El pleno ordinario de la sesión ordinaria del pleno del 30 de junio de 2015. ¿Votos a favor? Perdón, presidente. Se lo quería solicitar un cambio en el orden del día porque han venido algunos trabajadores de la fonda y, entonces, como el punto que se refiere a la moción institucional está en el número 7, si era posible ese cambio del orden del día para que ellos pudieran estar en la moción y continuar con sus labores. Sí, no creo que haya problema, ¿eh? Mira, pues entonces pasamos directamente al punto número 7 y luego retrocedemos. Moción institucional sobre la problemática de la escuela de hostelería. Procedemos a leer la moción. La parte, sí, perdón. Buenos días. La Comisión Informativa Económica Administrativa de 23 de julio propone al pleno lo siguiente. Moción institucional sobre la problemática de la escuela de hostelería de Benalmario. La parte resolutiva de la moción dice lo siguiente. Primero, instar a la Consejería de Empresa y Comercio, así como a la Consejería de Educación, a que se resuelvan, a lo mejor, en la posible, los problemas que se realiza la escuela de hostelería de Benalmario y se puede iniciar el nuevo curso con toda normalidad. Segundo, declarar por parte del Ayuntamiento nuestro apoyo más pronto a los trabajadores y alumnos de la Fonda, solidarizándonos con ellos por los impagos e instando a la Junta de Andalucía que mantenga tanto los puestos de trabajo como el servicio que presta la escuela de hostelería. Tercero, instar a la Junta de Andalucía que aclare la situación real y actual de la Fonda, informando urgentemente al Ayuntamiento y a los grupos políticos de las tareas de liquidación que se están desarrollando. Cuarto, solicitar a la Junta de Andalucía que aclare cuándo van a empezar los nuevos cursos y qué van a ocurrir con los alumnos que están esperando el segundo curso. Quinto, que en las comisiones de seguimiento se incluya el asunto de la liquidación del consorcio, para que estemos totalmente informados de las acciones realizadas tanto para los trabajadores como para los alumnos. Y el dictamen es realizado favorablemente por unanimidad de todos los asistentes, pero poniéndose al pleno la aprobación de los cinco puntos reseñados arriba. Bueno, pues la decisión del equipo de gobierno de atender... Durante este pleno, lo que es una de las problemáticas que necesitamos solucionar y aclarar en Benalmádena, últimamente, como es la paralización de nuestra escuela emblemática de hostelería La Fonda. Entendemos que en el anterior pleno, y como consecuencia de una moción presentada por el Partido Popular y el grupo vecino por Benalmádena, el equipo de gobierno que usted preside decidió dejarla en mesa porque entendía que no era algo por un problema del mes de julio, o no le venía bien políticamente, pero nosotros sí entendemos desde el Partido Popular y hemos demostrado, tanto desde el gobierno como desde la oposición, nuestro apoyo incondicional hacia todos los trabajadores y trabajadoras de La Fonda, hacia todos los alumnos y alumnas que se han quedado en la incógnita de no saber cuándo van a finalizar su periodo académico y los nuevos, cuándo van a empezar el suyo propio. Recordamos en la anterior legislatura cuando la representante de Izquierda Unida, mi compañera Ana Macías, con que una moción, bueno, de igualdad había sido live. Bueno, pues yo les recuerdo, y aquí tenemos la moción que ha presentado el equipo de gobierno, que la hay, bueno, si se puede considerar la hay, lo que sí podemos considerarla es que carece de total sentido reivindicativo y de apuesta clara y decidida de argumentar y de decir la verdad sobre lo que ha pasado en la Fonda. Pero nosotros no nos vamos a callar y vamos a decir quién ha sido el responsable de que la Fonda esté paralizada y que los trabajadores lleven más de cuatro meses sin poder percibir su retribución y sin que nadie de la Junta de Andalucía se dirija hacia ello y les dé una explicación. Por ello, vamos a explicar claramente que ustedes han querido parar, han querido tapar, ocultar y salvaguardar la imagen de la Junta de Andalucía gobernada por el Partido Socialista, que lo que ha realizado es una nefasta gestión en cuanto a la formación y al empleo y prueba de ello lo estamos sufriendo y padeciendo en Benalmádena con el cierre de nuestra escuela de hostelería y con la mala imagen que está trayendo a nuestro municipio, ya que no nos creemos ya a la Junta de Andalucía. O sea, hace una semana se dijo que se iba a aperturar un periodo de plazo para matricularse. Bien, los que estuvimos en el Gobierno y estábamos representando al Ayuntamiento en el consorcio de la Fonda, la Junta de Andalucía no ha estado constantemente mintiendo sobre los plazos, sobre la forma en la que se iba a tratar el cambio, el traspaso de las competencias de la escuela de hostelería desde empleo hasta educación y ahora la Junta de Andalucía vuelve a traspasarla de educación a empleo situando a los trabajadores y alumnos en una nube y en una incertidumbre. Por lo tanto, no podemos obviar la realidad, agradecemos esta implicación actual, pero no estamos conformes. Queremos que desde aquí claramente se puedan depurar y exigir responsabilidades públicas de lo que ha ocurrido, ya que al Ayuntamiento se le ha tenido absolutamente durante los últimos años sin ningún tipo de información de la gestión que se estaba realizando en la Fonda y prueba de ello es que había cuentas generales importantes de los periodos económicos que llevaban más de tres años sin aprobarse, llevaban tres años sin convocarse los consejos rectores en que la Junta de Andalucía debe de dar explicaciones de su gestión al Ayuntamiento de Belas Males. Y nosotros desde aquí vamos a seguir trabajando, vamos a seguir estando del lado de los trabajadores y de los alumnos y pedimos de que esa apuesta sea clara, decidida y que no tenga ningún tipo de cortapisa en defender y en decir públicamente que la Junta de Andalucía debe de actuar rápidamente. Debemos de exigir, como así demandan los trabajadores, simplemente que se les permita trabajar, que es lo que quieren, que se les diga cuándo pueden empezar, cuándo pueden seguir trabajando, cuándo van a cobrar y también, sobre todo, que en este mes de septiembre se puedan empezar ya los cursos que están deteriorando y están perdiendo muchos años académicos de muchos alumnos y alumnas. Así que muchas gracias por tomar en cuenta esta moción en el mes en el que estamos tratando. Creemos que esto se debería haber aprobado en el mes anterior, pero usted como alcalde decidió dejarlo en mesa. También acertamos y vimos bien la postura de Ciudadanos, que aquí se lo agradecemos, la postura que tuvo en ese pleno y simplemente mostrar de nuevo, para concluir, el apoyo incondicional del Partido Popular a la Fonda, a sus trabajadores y a los alumnos. Sí, por alusión que ha hecho, yo me alegro muchísimo que al Partido Popular les preocupe tanto los trabajadores. Por eso, aprobaron ustedes, el Partido Popular, una reforma laboral en contra de los derechos de los trabajadores. Me alegra mucho que les preocupe tanto a los trabajadores. Izquierda Unida ha defendido, esté en la Junta o esté fuera de la Junta, a los trabajadores de la Fonda. Lo que ustedes aprovechan es el tema de la confrontación con la Junta para poder defender, en este caso, a los trabajadores, pero no han tenido defensa de los trabajadores en el resto de las cosas. Ustedes, con la reforma laboral, han rebajado los derechos de todos los trabajadores a una situación íntima. Por lo tanto, resulta un poco vergonzoso que hoy, como confrontación, para que ustedes salgan como defensores de todos los trabajadores, me parece vergonzoso esa actitud cuando han aprobado ustedes una reforma que deja a los trabajadores en una situación sin defensa, sin tener ninguna defensa. Por eso, es merecer que a ustedes, que tanto les preocupa y se les llena la boca de la palabra trabajadores, hablen con su partido a nivel nacional y les pidan que retire esa reforma laboral que tanto daño está haciendo a los trabajadores de todo el país. Por lo tanto, solamente quieren ustedes aprovechar ese carácter de confrontación, pero no les preocuparía si no fuese para confrontar con la Junta. Muchas gracias, señora Galán. Señora Cherma. Hola, buenos días a todos. Señor Olea, quería, ante todo y para que todos pudieran escuchar, que desde nuestro grupo estamos totalmente de acuerdo con todas las reivindicaciones de los trabajadores, como no podía ser de otra manera. Por otro lado, quería recordarle que el hecho de dejarlo en mesa era también para aprobar una moción institucional entre todos. Por eso se ha traído hoy la aprobación institucional entre todos. Creo que el señor Lara también quería hacer una intervención. Buenos días a todos. Bueno, un poco decir y recordar que nosotros, tanto antes como ahora, siempre hemos estado al lado de los trabajadores de la Escuela Hostelería de la Fonda, tanto en el anterior equipo de gobierno, como en la actual seguiremos reivindicando a estos trabajadores que estén en las mejores condiciones, y sobre todo ese funcionamiento de la Escuela Hostelería, que tan necesaria es en Benalmádena y sobre todo su posicionamiento dentro de la Costa del Sol. Nosotros en todo momento también hemos reivindicado a las cuentas, a la liquidación de esas cuentas, tanto del ejercicio 2012 en adelante, cosa que no se había hecho, y también recordar, tanto en el anterior equipo de gobierno como ahora, que no se había convocado ese consejo de rector. Entonces nosotros también estaremos ahí, pediremos las explicaciones oportunas, y en cierta medida comparto, bueno, y también agradezco que por parte del equipo de gobierno se haya hecho esta mojía. Bueno, vamos a abrir el segundo turno de intervenciones. Bueno, interviene el señor Olea por el Partido Popular, y el señor Salvador Rodríguez por el izquierdo. ¿Vale? Señor Olea. Sí, gracias, señor alcalde. Yo solamente quería decir dos puntualizaciones. Una que, señora Galán, usted ha demostrado con su intervención lo que a usted le preocupa a la Fonda, que en ningún momento de su alegato ha mencionado ni ha apoyado a los trabajadores ni a las trabajadoras de la Fonda. Y nosotros del Partido Popular estamos muy orgullosos de lo que se ha hecho y de nuestra postura de apoyo incondicional con la escuela de hostelería. Y a la señora Sherman, bueno, vamos a ver, esta moción se podría haber hecho institucional en aquel pleno si se hubiera querido, como así se han hecho en muchísimas ocasiones. que se llevan en este ayuntamiento. Así que, si hay voluntad, se pueden hacer las cosas. Señor Rodríguez. Sí. Hombre, yo me quedo perplejo con la intervención de Juan Olea en representación del Partido Popular. Parece que ha llegado ya a las tres de la tarde por aquí. Tú estuviste en un gobierno, tú formaste parte de ese consejo y tú no moviste absolutamente nada. Nada. No moviste nada. Vienes ahora a decir un taco de mentiras. Sí, 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 sí. Es verdad, me hiciste nada. No, hombre, que está ahí. Claro que está ahí. ¿Qué hemos conseguido? Nada. Son un relato de frases huecas, sin contenido. Simplemente, ¿qué es lo que toca hacer hoy? No está aportando absolutamente nada a la solución del problema. Desde Izquierda Unida hemos tenido claro siempre el apoyo a la escuela de hostelería porque detrás de la escuela de hostelería hay personas, hay trabajadores con familia y hay alumnos con derechos de aprender. Siempre lo tenemos claro y siempre hemos estado dispuestos a ir donde haga falta, al Parlamento de Andalucía, a manifestarnos. Ustedes siempre están escondidos. Siempre. Les cuesta trabajo y dicen que les falta pulso. Hace difícil que lo consigan porque con eso no se aprende en la escuela. ¿Eso se tiene o no se tiene? Ustedes no lo tienen. ¿Está claro? Entonces, no venga a divagar, a crear un enfrentamiento gratuito. Yo creo que los trabajadores de la Fonda no son tontos. Y ha empezado con muy mal pie porque cuando se trae una moción y empieza diciendo que no sabe por qué no se aprobó, que el alcalde tenía una intención de retrasarlo, es mentir. Se llama mentira. Se hizo porque creemos que es mucho más importante que sea con el apoyo de todos los grupos, que sea partidista. Y hoy, sin embargo, en vez de estar todos a una y votarla, porque aquí lo más importante no es la intervención de cada uno de los grupos, sino la moción para defender de una vez los intereses de los trabajadores y de los alumnos. Así que hoy te has equivocado, porque no llegaste ayer, tuviste mucho tiempo para pedir las cuentas porque eran miembros del Consejo, posiblemente tengas responsabilidad, pero no fuiste a los medios, no fuiste a ningún juzgado a denunciarlo. La comodidad del gobierno del Partido Popular. ¿Vale? Bueno, pues vamos a proceder ya a la votación. Yo creo que hemos tenido ya un turno bastante para hablar todos. Lo único, yo creo que en lugar de andar echándonos trastos a la cabeza, lo que deberíamos es de aprobar una moción y como institución ir legítimamente a la Junta de Andalucía y exigir que se empiece con estos cursos y que se realice la situación cuanto antes. Si se paralizó en el mes de junio fue porque la circunstancia era distinta y evidentemente porque es mucho más interesante llevarla de forma conjunta con todas las fuerzas políticas. Entonces, vamos a proceder a la votación si os parece bien. Yo creo que el debate no añadimos nada al debate. Solamente un inciso. Si lo vas a utilizar para echar trapo sucio de... No lo voy a utilizar. Si me deja como portavoz se lo explico. Pero es que ha hablado de su compañero Juan Manuel. Sí, pero un inciso como portavoz del Partido Popular porque han hecho alusiones al Partido Popular. Me disculpa un segundo. La intención no era entrar aquí en un debate ni en una crítica. La intención que hemos hecho desde el Partido Popular es que estos señores que están allí que llevan cuatro meses sin cobrar, cobren. El Partido Popular desde el Parlamento Andaluz no puede hacer otra cosa que intentar llevar enmiendas, emociones o propuestas. Quien manda no es el Partido Popular de la Junta de Andalucía, señor Salvador. El Partido Popular y así lo va a hacer en este próximo pleno del Parlamento Andaluz, en la próxima reunión del Parlamento Andaluz y llevar una propuesta para intentar encontrar el consenso de los partidos que no gobiernan para que estos señores y no solamente esos, sino 200 familias que están en Andalucía no han cobrado. Y no solamente que esas familias no han cobrado sino la reputación de las escuelas de hostelería. Andalucía viva del turismo y son las mejores fuentes de enseñanza y de mejorar la competitividad de nuestro personal que es el turismo, gente que atiende a los turistas. Y funcionan, y está visto que funcionan, las escuelas de hostelería funcionan. De hecho, los alumnos que salen tienen trabajo, tienen pleno empleo y funciona, por favor. No vamos a destrozar lo bueno que tenemos cuando tenemos el mayor paro registrado de toda Europa en Andalucía. Y es lo único que estamos reivindicando. No queremos entrar en ningún debate. Y señora Elena Galán, por favor, no vuelvo otra vez a reivindicar que si la reforma laboral, la encuesta de población activa de los últimos seis meses hemos creado medio millón de empleos. Ahí está. Ahí está. No se ve que se ríen. Ahí está. Ahí está. ¿Qué tipo de empleos? Que estos señores cobren y que la escuela de hostelería de la Fonda continúe con su labor porque estaba haciendo una labor encomiable y que, por favor, cuenten con el ayuntamiento porque solamente se ha contado con el ayuntamiento cuando ha habido pérdidas, como bien lo ha explicado mi compañero Juan Olea. Y el señor Juan Olea ha defendido cuando se ha habido la reunión y cuando se ha convocado esa reunión los intereses deben al mar de nada. Pero lo único que nos interesa aquí es que estos señores cobren y que continúe la Fonda. Únicamente eso. Indudable mejor. Bueno, en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Y se va a ver ahora en el sentido de la votación. Pues ya está. Yo creo que el resto de debates sobran. Vamos a votar. ¿Votos a favor? Bueno, pues volvemos al punto número dos. Dar cuenta de las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Local de 19, 22 y 29 de junio y 6 y 13 de junio de 2015. Resolución del alcalde y concejal y delegado de junio de 2015. Punto número tres. Aprobación inicial de la innovación del PGO en la UEP 2 Torremar pasando parcelas U1 a PA1 en zona del sur de urbanización Torremar. La comisión de urbanismo del 23 de junio dictamina lo siguiente. Aprobación inicial de la innovación del plan general de la unidad de ejecución de Torremar pasando de la parcela U1 AP1 en zona del sur de la urbanización Torremar. La parte dispositiva del dictamen dice lo siguiente. Se contamina favorablemente con el voto a favor de los representantes de los grupos Partido Socialista Izquierda Unida Costa del Sol si puede alternativa a Benalmádena y Ciudadanos y la extensión del resto Partido Popular que vecinos por Benalmádena por lo que veniéndose en consecuencia al Pleno por mayoría absoluta. Primero, aprobar inicialmente la modificación puntual de elementos del plan general consistente en cambiar la calificación de las parcelas 58, 62 y 64 a 67 de la urbanización Torremar pasando de ordenanza U1 a P1 Pueblos Mediterráneos en incremento de techo edificable y número de viviendas asignadas al plan promovido de iniciativa partícula de conformidad con la documentación técnica suscrita Segundo, que se prometa el expediente de información pública por un mes a publicar en el mes en el diario de mayor circulación tablón de anuncio y páginas de adentro y tercero que se acordará implícitamente la aprobación provisional de esta modificación si transcurrido el plazo no se hubieran presentado alegaciones requiere mayoría absoluta legal 3 a 4 Esta es una modificación de elementos que consiste en pasar la calificación de unas parcelas que estaban como viviendas unifamiliares a Pueblos Mediterráneos Como me había dicho el secretario no hay ningún incremento de techo edificable ni el número de viviendas que se mantiene el mismo y también hay una cesión por parte del promotor de modo que el vial que teníamos antes que era de 5 metros pasa a ser un vial de 6 metros y el compromiso del mismo ejecutar ese vial ¿Alguna intervención? Pasamos a la votación ¿Votos a favor? ¿Atenciones? Punto número 4 Aprobación inicial de la modificación de elementos del P.O. consistente en redistribución de parcelas de equipamiento en sub-web-6-7 Santa Matilde de Retamar para redistribución de parcelas de equipamiento de la Unidad Dictamen de la Comisión de Urbanismo del día 23 de julio La parte de dispositiva dice lo siguiente Se dictamina probablemente con el voto a favor de los representantes de los grupos Partido Socialista Izquierda Unida Costa del Sol si puede Alternativa de Benalmádena y Ciudadanos y la abstención del resto Partido Popular de Benalmádena proponiéndose al Pleno por mayoría absoluta Aprobada inicialmente la modificación puntual de los elementos correspondientes a la unidad de ejecución 6-7 Santa Matilde de Retamar consistente en obtención de una parcela de equipamiento escolar cuya superficie permite la construcción sobre ella de un instituto de secundaria completa de 12 unidades así como la recalificación de las actuales parcelas escolares de la unidad para adecuar la misma a los usos departivos actualmente implantados en ella promovido por el Ayuntamiento y conforme la documentación técnica se someta al expediente de información pública por un mes en el boletín uno de los diarios de la circulación tablón de anuncia y páginas del Ayuntamiento electrónico se podrá acordar implícitamente a la aprobación provisional si a la modificación inicial no se presentaron reclamaciones requiere mayoría absoluta legal El objeto de esta como se ha dicho el objeto de esta modificación de elementos era conseguir una parcela para poder hacer un instituto en el anterior pleno dijimos que no traeríamos este punto aquí al pleno hasta que no tuviéramos un acuerdo porque como sabéis para poder conseguir la parcela habría que anesar unos 500 metros de una parcela privada que hay contigua dijimos que no traeríamos esto aquí al pleno hasta que no tuviéramos el acuerdo no solo tenemos el acuerdo sino que tenemos un convenio firmado con ellos para poder anesar nosotros esos metros creemos creemos que se ha conseguido una parcela para poder hacer un instituto que era una cosa que demandaban todos los vecinos creemos también que se ha conseguido con un acuerdo que eso lo que va a significar es que no haya que expropiar ni eso las expropiaciones lo que evitarían sería alargar el tiempo ya creo que en unos meses tenemos la parcela y ahora solo queda ponerlos en manos de la Junta de Andalucía para que nos hagan el instituto aquí que tanto han demandado los vecinos de Veran Madera ¿Puedo explicar en qué consiste el acuerdo? Un momento Buenas noches Buenas noches señora Meña Gracias ¿En qué consiste el acuerdo? El convenio consiste en lo mismo que se te ha explicado en la en la en la comisión yo te lo explico claramente si quieres se mantiene Te lo pregunto porque la comisión se explicó y no sé si se llegaba a firmar entonces Sí, sí, sí Ya, pero si no se había salido algún cambio era lo mismo que todos nos entendemos Lo mismo yo te lo explico sabes que era una parcela que esta avenida era una parcela de comercial y otra parcela de viviendas se mantiene en el mismo número de viviendas lo que se hace es unificar las dos parcelas y donde de modo que pueda haber locales abajo y viviendas en la parte superior y después también el tema de que es en la última planta que se permitía un 20% de construcción ahora se llega a un 40% eso en líneas generales el convenio ¿Y la zona comercial? La zona comercial se mantiene como estaba la única diferencia es que al unificarlo nosotros vamos a permitir mediante esta modificación que abajo haya locales y en la parte superior haya viviendas en el convenio que nos subimos en la comisión se amplía la zona comercial de 2.100 es basada a 3.000 metros puede ser la oposidad de 3.000 metros puede ser se mantiene igual ¿y? ¿y? ¿qué es? Sí, 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 sí Yo me gustaría los debates de otra forma que viese en el turno de palabra y dejar terminar los compañeros no hay ningún problema así todo creemos que vamos a ver que lo que se consigue es muy mínimo muy mínimo a cambio de tener una parcela en un lugar que entendemos que privilegiado va a poder hacer un instituto aquí para atender a todas las necesidades que tiene esta zona que como tú sabes es la parte que más necesidad tiene en este momento de escolarización ¿alguna intervención más? señora Peña Bueno nuestro voto va a ser siempre a favor porque de hecho se ha trabajado bastante para llegar hasta aquí ahora estamos muy contentos sobre todo porque se ha continuado el trabajo que empezó este tipo de gobierno con el tema de la modificación del PGO no tenemos ninguna objeción a que la zona comercial se aumente aunque sea casi mil metros más porque creemos que cuanto más comercial haya en el municipio más lo enriquece con lo cual nos parece correcto y sobre todo una vez que se pediros que en cuanto que se apruebe por los órganos competentes toda la modificación del PGO que la Junta de Andrucia actúe inmediatamente por la necesidad tan reiterada de todos los vecinos de la manera de la pueblo para la construcción de ese instituto gracias Entiendo que Bueno sobre todo puedes decir lo mismo es decir una alegría una satisfacción que Verad Madera por lo menos pueda poner a disposición de la Junta de Andrucia una parcela en la cual se pueda desarrollar un instituto pero también decir y manifestar a su vez que ya lo dije en la comisión del pasado 23 de julio el 30 de marzo del año 2012 en sesión plenaria nosotros todos los que estábamos en esa fecha aprobamos que los terrenos del paso fueran una zona verde pública aquí en este convenio sí que efectivamente se regulariza esa zona verde cosa que no estaba regularizada pero sí lo que quiero que conste en el acta de que esa zona verde no va en su totalidad sino se queda fuera unos templetes de esa zona del paso entonces siempre estaré a favor de que se accedan a estos terrenos a la Junta de Andalucía y se pongan a disposición para construir este instituto pero también quiero que conste de que esa zona verde que aprobamos en su momento se va a ver un poco mermada por este nuevo convenio ¿Qué bien señor Villazón? Sí, lo voy a contestar dos cosas primero va a ver con la del paso eso fue una aprobación relativa porque eso no se hizo desde marzo del 2012 a la fecha de hoy quienes estuvieron gobernando no hicieron ninguna modificación para convertir eso en zona verde solo fue una cosa que se aprobó aquí entiendo que no se hizo porque es muy complicado conseguir todo eso conseguir eso en zona verde porque a cambio habría que buscar una zona deportiva una zona escolar donde compensar eso entiendo que lo que buscamos en aquella decisión era proteger el paso el paso queda totalmente protegido porque una parte es zona verde y lo que no es zona escolar ahí en ningún momento se va a ver ninguna construcción de zona escolar entonces por eso te quiero decir que el paso que era la idea de aquella aprobación en el pleno está totalmente protegido y respecto a esperar yo entiendo Yolanda que no vamos a esperar sino creo que mi compañera ya se va a poner mi compañera de educación se va a poner en contacto con la Junta de Andalucía para ir allá adelantando incluso antes de que llegue esto a su aprobación definitiva Muy bien pues procedemos a la votación ¿Votos a favor? Punto número 5 transmisión de licencia de taxi número 85 la comisión de urbanismo del día 23 de junio la parte dispositiva transmisión de licencia de taxi número 85 dice así Se aprueba que los votos a favor de los representantes de los grupos partidos socialistas Costa del Sol se puede alternativa y ciudadano y la abstención del resto Partido Popular eh decido por Bernal Madre Izquierda Unida proponiéndose en consecuencia al pleno la aprobación de la transmisión de dicha licencia conforme que la recogida así como no ejercitando el derecho de tanteo de este ayuntamiento Bien ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? El punto número 7 ya lo hemos visto El 6, perdón Sí Dar cuenta sobre morosidad en operaciones comerciales primer trimestre de 2015 La Comisión Económico-Ministrativa el día 23 de julio efectúa el siguiente dictamen Se da lectura a un informe del interventor de fecha 19 de julio Como consecuencia del mismo la comisión se va a alterar Muy bien Punto número 7 que es el de la fonda que ya lo hemos visto antes Vamos al punto número 8 Moción de la Alcaldía sobre la modificación de la Orden 25 de marzo de 2002 y el decreto 78 barra 02 sobre horarios y nomenclatos de espectáculos públicos y actividades recreativas Vamos a pedir que este asunto se quede en mesa para traerlo en el pleno de agosto porque la moción ha quedado un poco confusa y farragosa y creemos que es mejor aclarar algunos términos de la misma Así que si os parece que viene a todos la dejamos y la traemos ahí el mes de agosto ¿Os parece? ¿Votamos la... Dejarlo en mesa, ¿no? Sí Venga, vota a favor de dejarlo en mesa ¿Atenciones? Vale Repetimos la votación ¿Votos a favor de dejarlo en mesa? ¿Atenciones? Punto número 9 Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Málaga Designación de la Representación Municipal La Comisión Económica Administrativa del 22 de junio La Comisión Económica Administrativa del día 23 propone lo siguiente Es dictaminado probablemente con los votos a favor de los grupos Partido Socialista Izquierda Unida Costa del Sol y APV 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 ¿Qué confundo? ¿Benal Madena? En contra del Partido Popular y la abstención de Ciudadanos y un PPB propone el ayuntamiento adopta acuerdo designando los ayuntamientos de Cártaro y de Málaga como representante de Benal Madena del Consejo Territorial de la Coordinación Inmobiliaria de Málaga Muy bien ¿Alguna intervención? Señora oficial Muy buena Yo quiero explicar por qué nosotros votamos en contra Primero el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria como bien dice en el acuerdo que se lleva aquí dice que es un órgano coaligiano entre cuyas funciones se halla el de informar de los convenios de colaboración así como generar conocer los resultados de la gestión anual realizado por la Jerece y su grado de colaboración por las corporaciones locales Si bien no viene mal en el convenio esto había que haberlo aprobado antes del 22 de julio por lo cual ya llegamos tarde Pero al final la aprobación de pleno viene con fecha de día de hoy Otra de las cosas importantes es que verá lo que estamos aquí estamos luchando por el Benal Madena estamos luchando por el interés de nuestro municipio somos concejales de Benal Madena y la propuesta que se lleva es que sean Cártama y Belén Málaga los municipios que representen a los ayuntamientos de Málaga en este consejo Entonces en los últimos datos económicos y en todos los medios de comunicación se está diciendo que Benal Madena y Torremolinos está siendo pionero y está yendo a la cabeza en Málaga de la venta del sector inmobiliario Creo que tenemos que defender nuestros intereses Nosotros no vamos a apoyar jamás una candidatura que no sea la Benal Madena y aquí se lleva Cártama y Belén Málaga Así que por eso nosotros explicamos y argumentamos que vamos nuestro voto en contra porque nosotros siempre vamos a defender los intereses de Benal Madena y no los intereses partidistas ni políticos Así que si se lleva que Benal Madena es transformar parte de este consorcio de este consejo nosotros lo apoyaremos mientras sea en otro municipio no nos vamos a apoyar el interés siempre es Benal Madena Gracias ¿Alguna intervención más? Señora Cherma Sí Yo solamente quería corroborar si en el anterior consorcio también se había apoyado o también estaba Benal Madena en ese Señora Cherma nunca lo hemos llevado nosotros nunca se ha llevado por parte de los técnicos esto ha cambiado y hay que apoyarlo por parte de los ayuntamientos Ah, pero también de todas formas esto se aprueba al principio de la legislatura se supone nunca hemos estado al principio de la legislatura han estado ustedes Sí, siempre nos habéis echado el tiempo Bueno, pues ¿Alguna intervención más? Sí, señor Lara Yo un poco también en la misma línea de la compañera Concha Cifrián siempre hay que defender los intereses de Benal Madena sobre todo con esos datos estadísticos que ha puesto encima de la mesa y nosotros en ese sentido teníamos un pensamiento a la hora de venir aquí a esta sesión plenaria pero fundamentados los argumentos que ha dado la compañera creo que vamos en el sentido mismo Bueno, antes de votar decir que evidentemente hay que elegir dos representantes de la provincia de Málaga en eso entiendo que tiene que haber generosidad igual que nosotros estamos a lo mejor en el Consejo del Catastro o están otros municipios y nosotros podemos estar en otro tipo de consejos igual de importantes ¿no? Entonces, bueno es una cuestión de provincia de acuerdo con el resto de municipios creo que Benal Madena sola no sale de ningún agujero que tenemos que apoyarnos en el resto de municipios de la provincia de Málaga y en ese sentido se ha esperado que sea de una forma generosa donde todos los municipios y ayuntamientos tengan representación de una forma o de otra en los distintos consejos sectoriales que existen a nivel provincial ¿vale? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? Disculpen, ¿esto necesita mayoría absoluta o qué es lo que necesita? Respecto a lo que decía de si se ha llevado en plazo o no se ha llevado en plazo justamente la comisión informativa sí, bueno la carta dice que había un plazo hasta el 22 pero se comunicó cuál era la intención y ahora falta son cuatro meses señor secretario ¿no se ha llevado en plazo? debe, debe de estar se lo ha dicho debe de estar pero hay cuatro meses ¿por qué? ¿y lo que se ha llevado en plazo? Punto número 10 representación de los grupos políticos municipales en órganos colegiados municipales dictamen de la comisión informativa económica y el día 23 propuesta de representación de los grupos políticos municipales en órganos colegiados municipales son las siguientes las señoras Cifrín Guerrero y Muriel Martín titulada y suplente de la comisión de seguimiento los señores Serrano Carvajal y Muriel Martín en el convenio colectivo la comunidad después en el patronato deportivo los señores Olga Zurita y Serrano Carvajal en el consejo de historia de medio ambiente los señores Moyo Barrio Nuevo y Víctor González por parte de alternativo por Benalmádena en la junta rectora del patronato de deporte los señores Martín Parra y Valderrama López titulada y suplente en el consejo de historia de medio ambiente los señores Arenas Dueñas y el CRIF el BAI ciudadanos en la junta rectora del patronato deportivo los señores Carretero Díaz y Jiménez López consejo de historia de medio ambiente señores Jiménez López y Ramundo Castellucci en la comisión de seguimiento del convenio los señores Olmedo Rodríguez y Ramundo Castellucci en Izquierda Unida en el patronato de deporte los señores Muñoz Portillo y Bonillo Lara comisión de seguimiento los señores Salvador Rodríguez y Elena Galán en el convenio colectivo los señores Salvador Rodríguez y Elena Galán Costa del Sol se puede dictar en la comisión de seguimiento de la gestión los señores García Moreno y Hernández Leiva patronato de deporte señores García Moreno y Hernández Leiva en el consejo de salud señores García Moreno y Hernández Leiva en el convenio colectivo señores García Moreno y Hernández Leiva vecinos por vino al madre comisiones informativas permanentes Juan Antonio Lara Martín en la comisión de seguimiento también en la junta rectora del patronato igual y también los señores Pérez Lara y Lleves Leal en los consejos de salud de medio ambiente los señores Lara Martín y Lleves Leal y finalmente en la comisión del convenio colectivo el señor Lara Martín el ayuntamiento tiene que ratificar esta nombración bueno pues ¿alguna intervención? procedemos a la votación ¿votos a favor? Punto número 11 moción de grupos municipales de nueva solicitud de subvención a la Diputación Provincial de Málaga la comisión informativa económica administrativa de 2 de junio dispone los señores bien la lectura de la moción de la moción los señores reunidos acuerdan de instaminar favorablemente la presente con los votos a favor del equipo de gobierno Partido Socialista Izquierda Unida Ciudadanos Alternativo por Benalmádena y Costa del Sol si puede y las en sede de los grupos Partido Popular y vecinos por Benalmádena bien señora Galán ¿puedes leer la moción? gracias tras recibir una subvención de la Diputación Provincial de Málaga destinada a infraestructuras culturales el equipo de gobierno entonces presidido por la señora Galve decide de manera unilateral que esa subvención se dedique a un macro proyecto de remodelación de la Casa de la Cultura para ello realiza un pliego de condiciones que regule la presentación de ofertas para la redacción de ese proyecto de obras de remodelación de la Casa de la Cultura cuando los medios de comunicación hacen público el proyecto de remodelación un gran sector de la ciudadanía benalmadense se moviliza contra ese proyecto y se recogen más de 4.000 firmas podemos afirmar que se produjo un auténtico clamor ciudadano acompañado de la unanimidad de los grupos políticos municipales a excepción del Partido Popular todos y todas en una misma dirección conservar un edificio simbólico que ha formado parte de la vida de varias generaciones y marcó toda una época de luchas e ilusiones por conseguir un espacio cultural para Benalmádena desafortunadamente el equipo de gobierno del Partido Popular desoyó a la ciudadanía a los grupos municipales a los colectivos sociales y continuó con el proyecto en esta situación de gran malestar de la ciudadanía se decide además desmontar toda la parte escénica del salón de actos imposibilitando la realización de cualquier actividad de carácter cultural o social de las que se venían llevando a cabo se toma esta decisión cuando ni tan siquiera se había aprobado aún el proyecto de redacción de obra puesto que este quedó desierto en un primer momento y fue preciso sacar un nuevo pliego rebajando las condiciones del anterior todo este cúmulo de despropósitos se producen a sabienda de que la subvención concedida expiraba el 25 de mayo del año en curso y precisamente seis días antes de esa fecha y en plena campaña electoral se aprueba de manera urgente la redacción del proyecto de obra como no podía ser de otra manera los informes de los propios técnicos del ayuntamiento son desfavorables a la aprobación de un proyecto de obra que suponía un gasto para los benalmadenses de casi 70.000 euros cuando la prórroga de la subvención concedida por la diputación expiraba seis días después era evidente que se estaba comprometiendo un gasto inútil pues no iba a servir para nada ante estos hechos no nos resignamos a perder unas inversiones en infraestructuras culturales tan necesarias para nuestra localidad los errores de gestión de un equipo de gobierno que los ciudadanos han mandado a la oposición no puede condenar a todo un municipio de 70.000 habitantes de ahí que llamemos a todas las fuerzas políticas y a la propia institución provincial a tener una especial consideración con las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas y encontremos un camino para el acuerdo con la intención de empezar a trazar esa vía para el entendimiento proponemos al pleno corporativo del ayuntamiento de Benalmádena la adopción de los siguientes acuerdos primero solicitar de nuevo a la diputación de Málaga la subvención anteriormente concedida al ayuntamiento de Benalmádena para la remodelación del salón de actos de la casa de la cultura adaptándolo a mejoras de las condiciones técnicas y estéticas segundo dedicar parte del dinero a otras necesidades históricas de nuestro municipio como la construcción de una biblioteca para Benalmádena pueblo y tercero solicitar del presidente de la diputación provincial de Málaga una especial sensibilidad con las necesidades de los benalmadenses más allá de los colores políticos de los gobiernos de una y otra institución muy bien ¿alguna intervención? señora Peña ¿alguna intervención más? señor Lara señora Peña puede empezar gracias ante todo decirles pues que no estamos de acuerdo con su exposición de motivos en primer lugar no hemos recibido un millón de euros de la diputación de Málaga lo llevamos pero lo llevamos a conseguir con muchísimo esfuerzo de la corporación municipal de este equipo de gobierno no es un macro proyecto era cumplir una forma absolutamente necesaria para un municipio de 70.000 habitantes en absoluto se tocaba la imagen externa de la casa de la cultura como ustedes han vendido se conservaba tal y como era o como es hay que recordar que la subvención de un millón de euros se contempla la relación del proyecto la climatización que como ustedes bien han podido comprobar el pasado 24 de julio pues carece completa de ella la creación de nuevos camerinos porque entendemos que no es necesario que nuestras niñas de baile ni nuestros artistas se tengan que cambiar a una sala de reuniones como pasó también el pasado viernes las obras de edificación para duplicar el aforo el cambio de butacas y un equipamiento escénico como ustedes también habrán podido comprobar la equipación técnica que tiene la Casa de la Cultura es precaria y insuficiente para el único espacio cerrado escénico que tiene Gran Madena también la electricidad la iluminación y el contraincendios también tengo que recordar que todas las certificaciones entregadas a la Diputación antes de gestionar a la prórroga iban a ser pagadas con cargo a la subvención por ello la insistencia de que al menos se sufragara el proyecto la relación del proyecto pero no ha podido ser también les quiero recordar que no se ha gastado pero ustedes si gastaron 307 mil euros de las arcas municipales en una relación de un proyecto de un teatro que nunca se ha hecho en Gran Madena y eso se pudo pagar gracias también al plan de pago a proveedores que hizo Rajoy con el que se pudo pagar 70 millones de euros a proveedores a nuestros proveedores la campaña realizada por esta plataforma impulsada por el PSOE como todos sabemos fue bastante torcicera torcicera perdón en ningún momento se hizo no dar la verdad vendiendo que se iba a hacer un macro proyecto recogiendo firmas alegando la necesidad de cambiar dicha sustención por un plan de empleo para Gran Madena y otros proyectos obviando lo que era una realidad que era una subvención finalista destinada a obras y proyectos culturales hablan de 4.000 firmas ante un municipio de 70.000 habitantes el porcentaje también ha reducido quiero recordar que aunque se desmontara la parte escénica del salón de acto la actividad nunca se llegó a mermar se celebraron todas las actividades culturales a excepción de las actividades que se celebraban en el Club Ban Madera ya que se intentó buscar como ya expliqué en un pleno un sitio acorde para desarrollar esa actividad y no puede ser y ellos bien lo saben los ciudadanos tengo que decir que no han mandado a la oposición al Partido Popular no no intenten cambiar la historia nosotros estamos en la posición de un pacto entre perdedores o minorías ya no lo que ustedes quieran bueno por todo ello estamos en desacuerdo con su exposición de motivos pero no obstante vamos a votar con coherencia sobre todo con las necesidades de nuestro municipio siempre que cambie la exposición de motivos e incluyan la enmienda que les voy a decir nosotros queremos que se mantenga la petición de un millón de euros para la remodelación del salón de acto de la Casa de la Cultura pero un millón de euros íntegros para la Casa de la Cultura porque es necesario y ya lo habrán comprobado ustedes también entendemos y queremos que se soliciten otro tipo de subvenciones que lo cualquiera que sea las culturales a todas las administraciones tanto Diputación como a la Junta de Andalucía pero queremos que eso se incluya en la moción y que se cambie la exposición de motivos para votar a favor ¿alguna intervención? señora Galán bueno la verdad es que yo comprendo que están ustedes enfadados no aceptan el fracaso que ustedes han tenido con la Casa de la Cultura y bueno es comprensible tomaron la decisión de un proyecto faraónico ante un edificio de los pocos que Arroyo de la Miel y Benalmádena tienen a nosotros si nos preocupa la historia la poca historia que tenemos somos un municipio que se actuando Benalmádena Pueblo tiene una historia cortita pero esa historia cortita a los que vivimos en Benalmádena sí que nos preocupa y sí que la queremos seguir defendiendo y por eso la Casa de la Cultura levanta ampollas porque la gente siente como parte de sí mismo ese edificio simbólico que tenemos en el centro de Arroyo de la Miel ustedes se equivocaron quisieron derribar parte de la estructura de la Casa de la Cultura sí señora parte del patio iba fuera se quedaba un patio mucho más pequeño sino de donde iba a salir incluso de la parte de la planta primera iba una parte un trozo que se tenía que eliminar puesto que si no no había espacio para poner las 400 butacas y los benalmadenses dijeron que ese proyecto no era el suyo y ustedes no supieron rectificar y mantuvieron durante 11 meses cerrada ese único espacio escénico que tiene Benalmádena lo mantuvieron cerrado a sabienda de que no tenían ni siquiera aprobado el proyecto de redacción de la Casa de la Cultura el proyecto de obra por lo tanto admitan admitan ustedes que se equivocaron y que no fueron capaces de rectificar ante un error tan gordo como desoír a la ciudadanía y esas son las consecuencias que le han traído el que no hayan oído a los ciudadanos de este municipio las actividades que se realizaron en el salón de actos de la Casa de la Cultura fueron nulas puesto que estuvo 11 meses cerrado y las que se realizaron fuera del salón de actos de la Casa de la Cultura pregúnteles a los afectados la capacidad el nivel de no me sale la palabra ¿cómo consideran los ciudadanos que culturalmente esa actividad se desarrolló en el municipio? Nermado en calidad y nosotros tenemos que luchar porque cualquier actividad que se realice en nuestro municipio tiene que ser de la máxima calidad de la máxima no podemos ofrecer ínfimas calidades por un proyecto que además solamente era suyo no era de la ciudadanía de Benalmádena Muchas gracias señora Galán le pido disculpas señor Lara me ha saltado su turno de palabra No se preocupe gracias señor presidente bueno yo seguí sobre todo de la misma línea que seguí este ejercicio anterior yo me alegro mucho de la nueva apertura de la Casa de la Cultura que está en todo hacía falta en Arroyo de la Miel ese espacio escénico tan importante que se ha mantenido tanto tiempo cerrado y que yo también he tenido explicación en la anterior legislatura aunque la exposición de motivo comparto gran parte de la exposición de motivo eso realmente hoy no es lo que se aprueba sí que se aprueba lo que son los acuerdos nosotros vecinos por Benalmáden estamos de acuerdo con esos tres puntos que lleváis de acuerdo y sobre todo que vemos conveniente que se solicite esa subvención para la remodelación de la Casa de la Cultura vemos importante esa remodelación muy importante también vemos que se solicite ese millón de euros para una tan necesitada biblioteca aquí en Benalmádena Pueblo una Casa de la Cultura llámenlo como quieran y por eso en ese sentido vamos a apoyar directamente lo que son estos acuerdos porque lo vemos necesitario y necesario para ver el madera muchas gracias señor García por favor gracias bueno desde Cosa del Sol si puede queremos dejar claro que para nosotros el cierre de la Casa de la Cultura durante tanto tiempo así mismo también el cierre de los locales de ensayos para nuestros jóvenes del municipio lo consideramos una censura una censura cultural y una censura ante las reivindicaciones que estos jóvenes y estos artistas llevaban ejercitando durante tanto tiempo colaborando incluso en la feria en la caseta de la juventud y aportando como siempre han hecho al municipio un valor que no no se puede censurar entonces para nosotros vamos a apoyar la moción evidentemente pero queríamos hacer mostrar eso ¿alguna intervención más? ¿alguna intervención? señora Peña sí bueno en contestación por alusión a lo que ha comentado la señora Galán se ve que la información que a usted le llega es totalmente distinta a la mía porque nosotros todas las actividades que se hicieron en la calle y en los distintos escenarios todos fueron aplaudidos por los vecinos de la Almadena más que salían nos lo comentaban y nos felicitaban con lo cual se ve que no son las mismas personas pero vamos para el gusto de los colores está claro que a todo el mundo no le tiene por qué gustar lo mismo nosotros seguimos en pie de lo que con lo que he empezado no tenemos ningún inconveniente en aprobar la moción si se cambia la exposición de motivos porque no la consideramos real y si se incluye esta enmienda en ella señora Galán sí estamos dispuestos a la exposición de motivos lo que no queremos prescindir de ninguno de los tres puntos no se prescinde no se prescinde yo lo que estoy diciendo es que pidamos el millón de euros para la remodelación de la Casa de la Cultura y aparte se sigan pidiendo más dinero para distintas subvenciones para el municipio eso se da por hecho que si hay otra subvención la vamos a pedir estamos hablando de la subvención de la Casa de la Cultura y hemos expuesto para lo que lo queremos y los motivos por los que lo queremos yo creo que queda bien claro yo creo que como usted ha dicho antes señora Peña 4.000 firmas no son pocas en un municipio 70.000 habitantes es más hay partidos políticos que ni siquiera o algunos que más de la mitad de los votos ni siquiera son 4.000 lo del teatro de Bolín que he dicho antes ya quedó suficientemente claro en plenos anteriores que era un proyecto que encargó un alcalde Enrique Bolín y que hubo que pagar evidentemente si se encarga y viene aquí con una sentencia judicial y hay que pagarlo habrá que pagarlo entonces luego bueno lo que ha costado sacar toda la actividad cultural de la Casa de la Cultura lo vamos a ahorrar llevarse lo que es el certamen de carnavales al polideportivo el certamen de pastorales a la Plaza de la Mezquita o las actividades infantiles que se hacían durante los meses de Navidad en la Casa de la Cultura llevárnoslas a Pueblo Sol eso tenía un coste aparte hay que devolver la subvención con intereses yo creo que se podría suavizar la parte expositiva porque en eso estamos todos de acuerdo pero no deja de ser historia es lo que ha ocurrido la suavizamos un poquito no ocurre nada es un relato de lo que ha pasado pero también comprenderá que no vamos a cambiar esos puntos porque tenemos nosotros hemos escuchado la ciudadanía son 4.000 voces las que te piden no gastar un millón de euros en la Casa de la Cultura y sí utilizarlo ¿Usted sigue diciendo que no hace falta un millón de euros para la Casa de la Cultura? no me malinterprete no me malinterprete sí, sí así que si queréis efectivamente yo lo que digo es perdón si ustedes con un millón de euros iban a hacer una nueva estructura y iban a arreglar toda la parte escénica toda la parte muchas butacas y todo eso y les daba ¿cómo no nos va a dar a nosotros que solamente es para el salón de actos arreglar lo que es el salón de actos parte escénica luminotecnia y todos los sillones ¿cómo no nos va a dar con el millón de euros? es que no solamente nos da nos tiene que sobrar sí, bueno indudablemente indudablemente ustedes no tienen el presupuesto todavía ¿no? sí, además lo hizo Mancomunidad Mancomunidad realizó un anteproyecto que lo tienen además los técnicos municipales las obras de edificación eran 384.000 euros la electricidad el anteproyecto que hizo Mancomunidad de la remodelación del salón de actos de la casa de la cultura para duplicar el aforo porque es necesario y además lo habréis visto vosotros mismos era bueno, ya está solamente nosotros solamente queremos aportar nuestro voto es que entra en contradicción de acuerdo ustedes no están de acuerdo en cambiar nosotros estamos de acuerdo en cambiar esa parte la vamos a mantener tal cual podemos suavizar las cosas de motivos pero no estamos de acuerdo en cambiarnos no, porque entendemos que ese millón es mucho más útil que otras prioridades culturales también nada más ese proyecto que ustedes tienen ahí lo podrían enseñar a la ciudadanía que se lo reclamó un montón de veces que se lo enseñase a la ciudadanía poca gente había visto se lo enseñamos a la ciudadanía con rueda de prensa y se lo enseñó a la ciudadanía en un programa de Canal Costa del Sol que se emitió en Benalmá se enseñó todo vamos a votar y nada más entonces procedemos a la votación disculpe un segundo disculpe un segundo por alusiones disculpe un segundo por alusiones del señor de Costa del Sol si puede tic tac sobre los locales de ensayo me gustaría hacer una me gustaría hacer una aportación bueno, vamos a acercarnos en este tema y ya no sé ninguna no sé lo que le ha dicho sí señor sí señor ha dicho que hemos censurado con los locales de ensayo y a mí me gustaría dejar aquí claro claro en el pleno municipal por qué se cerraron los locales de ensayo que este señor no ha hecho honor a la verdad los locales de ensayo se cerraron porque había un informe de un técnico municipal en el que decía que los locales donde estaban los jóvenes ensayando era un peligro inminente para ellos y tuvimos que sacarlo no fue un gusto no fue que censuramos nada señor Enrique infórmese bien por favor le estoy pidiendo que se informe bien ahora se lo estoy si me deja se lo cuento si me deja se lo cuento no sé si es el tema porque por alusión este señor ha dicho una cosa que no se corresponde a la verdad mentido lo hablamos en otro momento no lo hablamos porque él no ha y se le ha dejado que lo diga aquí él ha dicho que está censurado y está dicho que nos tuvo que sacar con un informe técnico pero que después de tres años y buscamos alternativas si se estaba terminando un local como usted sabe si me deja terminar si me deja terminar perdone a este señor le ha dejado terminar que a mí no me deja terminar no me deja terminar luego un ruego mi pregunta a que usted la pregunta no, no hay ninguna pregunta es que no es ninguna pregunta señor Navas no estoy diciendo ninguna pregunta el señor ha hecho alusión a eso no me deja un que terminar pero se ha contestado es que no es una pregunta o aguce el ruego la exposición después la parte de ruego y pregunta muy bien lo haré venga votos a favor abstenciones votos en contra que conste por favor el tema de la enmienda que lo que queremos es que se mantenga por eso es el voto en contra esa es la explicación del voto en contra que se mantenga el millón de euros para la Casa de la Cultura y que se sigan solicitando y pidiendo otras abstenciones distintas a todas las administraciones no lo va a entender nadie no lo va a entender nadie bueno punto número 12 alteración punto número 12 alteración de la fecha de la sesión del pleno ordinario de agosto de 2015 aquí hay una propuesta de la junta de portavoz del día 23 de julio para alterar la fecha de la sesión ordinaria del mes de agosto que coincidiría por el 27 y pasarla al día 20 por razones de periodo vacacional bien ¿votos a favor? por unanimidad punto número 13 nombramiento de representantes del ayuntamiento en el comité ejecutivo del consorcio de transporte metropolitano del área de Madro de acuerdo con un requerimiento del propio consorcio ya hay una propuesta del señor alcalde para que en el comité ejecutivo que es un órgano interno que está dentro de la administración de este consorcio de transporte metropolitano se designe una representación de la administración que es la siguiente titular del alcance victoriano de Pérez los representantes señores Javier Marín Ancara y Bernardo Jiménez ah, vale, vale pensaba que no te... una intervención votos a favor como te lo agradezco ascensiones bien, punto 14 punto 14 declaración de utilidad pública de la asociación de empresarios de Benalmadena aquí hay una comisión antigua del 24 de marzo del año 2011 que dictaminó probablemente otorgar a la asociación de comerciantes y empresarios de Benalmadena la declaración de utilidad pública bien como era del año 2011 se pasó de nuevo el informe del señor interventor en funciones y lo que solicita dado el poco plazo que ha tenido para informar es que es preciso reiterar de nuevo el informe emitido a la vista supongo del informe que emitió con respecto a la formación de la ordenanza que fue desfavorable el informe del secretario también que pide el reglamento municipal la declaración de utilidad pública está en el mismo sentido entonces la declaración de esa lógicamente para presentar los informes de por favor bueno hay que decir que la voluntad de este equipo se ha quedado adelante esta propuesta pero que entendemos que como referiente desde el año 2011 y había permanecido un cajón no sabemos dónde estaba y ahora es cuando lo hemos recuperado hace falta el informe de intervención actualizado que viene desde el secretario y no ha llegado ese informe de intervención entonces yo voy a proponer dejarlo en mesa y traerlo para el 1 de agosto si os parece ¿vale? entonces ¿alguna intervención? nada ¿no? ¿votos a favor de dejarlo en mesa? ¿abstenciones? pues vamos con el último punto de ruegos y preguntas si nos hicieran ¿tenía usted un ruego o una pregunta o una exposición de motivo? vale sí los ruegos y preguntas sí quería preguntar los ruegos y preguntas todos juntos o primero preguntas luego ruegos ¿cómo lo quieres hacer? pues yo creo como queráis voy a estar haciendo una una y va respondiendo bien pues entonces empiezo la primera pregunta que quería hacerle era por qué en la comisión informativa de urbanismo del pasado día 23 de julio se llevaron un par de expedientes a la comisión que no han venido al orden del día uno de ellos es el de la guardería que se quería hacer en la calle junio y después de haberlo hablado de haberlo discutido de haber votado a favor o por lo menos eso es lo que parecía del equipo de gobierno sin embargo no se trae al orden del día en el pleno creo que se está perjudicando notablemente de nuevo a los vecinos de Benalmádena sobre todo a los niños porque eran unas plazas que se iban a dejar unas plazas de guardería que se iban a dejar a favor de que el ayuntamiento pudiera utilizarlas y distribuirlas y no sabemos por qué no ha venido al clero y la otra pregunta porque las dos son del tema del urbanismo por eso las hago juntas a ver si alguien me puede contestar es el tema de la parcela que hay subiendo Nueva Torre Quebrada frente a Flato Hotel que también se discutió también se habló que saben ustedes que además este equipo de gobierno ya lo había llevado a pleno antes de que se produjera el cambio de gobierno que sin embargo quedó en mesa y parecía que la última comisión estaba todo el mundo a favor de que continuara hacia adelante este tema que era que los vecinos de la zona de Nueva Torre Quebrada pudieran disfrutar de un parque público en la zona en la parcela que un señor pues había había adquirido para para hacer ese parque a cambio de una serie de aspectos urbanísticos que había que modificar y sin embargo tampoco ha venido el pleno Sí, sí, hay más pero quería que me contestaran o si no me lo pueden decir ahora lo pueden hacer por escrito Te contesto sin problema El tema de la guardería el tema de la guardería viene motivado porque en el expediente había un informe en parte negativo de la jefa de de educación y entonces lo que queremos para tener más transparencia y más todo pedirle un nuevo informe porque el informe aquel era en función de que quedaban diez plazas no, quedaban cuatro plazos durante diez años como estas son plazas vigentes pues le pedimos le queremos pedir ese informe que nos lo diga sobre eso y también queremos pedir un informe de asuntos sociales a ver si es cierto de la necesidad de que haya de quedarnos con esas plazas de que esas plazas no las cedan Perdón, allí insistieron muchísimo diciendo que ese informe había sido modificado y que era por tiempo indefinido y lo dijeron no una sino hasta varias veces Había sido modificado el informe no de la jefa de educación el informe de la vicesecretaria lo que falta el informe de la jefa de educación O sea que nos habían llevado tema un poco claro No, raro no No, no, no raro no al revés si fuera raro lo hubiéramos aprobado como lo que queremos es que haya transparencia que haya informe con la nueva propuesta pues por eso lo dejamos porque la realidad es que lo queremos traer el 20 de agosto y son 20 días los que vamos a perder otro y referente al otro caso el problema de que no venga es gracias a vosotros porque vosotros habéis pedido no sé por qué razón porque tuvisteis mucho tiempo para pedirlo que se ejecutara en un mes en un año en un año perdón el secretario nos informa que los condicionantes no pueden ir en una modificación o en una innovación del plan sino que hay que firmar un convenio aparte entonces como no nos ha dado tiempo a firmar el convenio y no podemos meter ese condicionante que vosotros queréis de que se haga un año se ha dejado por esa razón de aquí al 20 vamos a intentar que el señor firme un convenio en el que incluya el año para hacer la obra Muchas gracias y un ruego y es que ha salido nuevamente en prensa temas referentes al kilómetro 222 a mi me gustaría hacer un ruego a este equipo de gobierno en el sentido de que dejen hacer política de gestos que dejen hacer política de gestos y que dejen de gobernar a través de los medios de comunicación y que se dediquen de verdad a gestionar y a trabajar por los intereses del municipio de Benormar y lo digo sencillamente porque ustedes van cambiando el discurso tal y como les conviene precisamente hace unos momentos ustedes nos estaban achacando que como no se decían las mociones o las palabras tal y como a nosotros nos gustaba pues entonces resulta que no había que admitirlas pues entonces ustedes están haciendo exactamente igual nosotros en el mes de abril del año 2015 tuvimos una resolución que además se la leo y si usted comprueba la documentación que se encuentra en el área de urbanismo podrá encontrar esa resolución del ministerio y de la dirección general de carreteras en ella se aprueba el proyecto de construcción de remodelación del enlace de Benalmádena este en el tramo libre de peaje de la autopista AP7 la demarcación de carreteras del estado de Andalucía Oriental ha remitido el proyecto de construcción remodelación del enlace de Benalmádena este del tramo libre de peaje de la autopista AP7 en los sucesivos proyectos para su supervisión reglamentaria previa a la aprobación del mismo con fecha 10 de abril de 2015 se ha redactado el informe de seguimiento del área de planificación sobre el proyecto el proyecto ha sido supervisado por la oficina de supervisión de proyectos cuyo informe de 10 de abril de 2015 está prefectuado en el artículo 125 del real decreto si quiere obvio algunas consideraciones de lo que es la resolución y hace constar que este proyecto está suscrito en abril de 2015 que ha sido redactado por la demarcación de carreteras del estado de Andalucía oriental en virtud de la orden de estudio de fecha 17 de octubre de 2014 con lo cual ya sabe usted que en el 2014 en sus presupuestos había ya una partida presupuestaria para ello y también que quedaban incluidas además para el 2015 y su modificación de fecha 26 de marzo de 2015 con la asistencia técnica de la empresa consultora INECO mediante una encomienda de gestión otorgada con fecha 11 de julio de 2014 siendo el ingeniero autor del mismo ingeniero de caminos canales y puertos doña Miriam Pinilla Langreo y actuando como director del proyecto otro ingeniero de caminos y puertos don Luis Carlos Martínez ha escrito la citada de marcación el proyecto punto 3 el proyecto incluye documentos con la extensión y el contenido que su autor considera punto 4 el proyecto reúne los requisitos que su autor ha considerado necesarios para cumplir con exigido en el reglamento general de la ley de contratos de administraciones públicas el punto 5 en cumplimiento de lo que dispone el real decreto 1627 de 27 de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones de seguridad el proyecto contiene un estudio de seguridad y salud suscrito con fecha abril de 2015 punto 6 en cumplimiento de lo que dispone el real decreto por el que se aprueba la norma de construcción sismo resistente puentes el proyecto incluye un apartado denominado acciones sísmicas punto 7 se ha dado cumplimiento a la orden circular 7 barra 2001 del director general de carreteras continúa con el punto 8 la longitud que abarca el proyecto carrera de aceleración y de aceleración y carrera de trenzado es de aproximadamente 2,3 kilómetros el punto 9 se incluye en el proyecto un programa de trabajos valorado en cumplimiento del artículo 132 del reglamento general de la ley de contrato de administraciones públicas punto 10 el presupuesto de licitación del proyecto es de 14.789.819.01 euros que no incluye la cantidad de 3.105.861.99 euros en concepto de IVA el 21% punto 11 existe un informe motivado del área de planificación de fecha 8 de abril de 2015 basado en el informe técnico elaborado por el autor del proyecto relativo a la orden FOM 3.317 barra 2010 del 17 de diciembre por la que se aprueba la instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia y la ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias carreteras y aeropuertos del ministerio de flamengo sigue hablando y continúa con la resolución y dice y resuelvo 1. aprobar el proyecto de construcción con un presupuesto de licitación de 14.789.819.01 euros que no incluye la cantidad de 3.105.861.99 euros en concepto de IVA 21% con las siguientes prescripciones a cumplimentar durante la ejecución de las obras presentando la documentación pertinente el ingeniero director de las mismas antes de la ejecución de las unidades de obra correspondientes solo quedan 10 folios punto 1.1 se deberán tener en cuenta las observaciones que formule el organismo de Cuenca en su informe 1.2 se deberá proseguir la tramitación de los proyectos de reposición de servicios de acuerdo con lo dispuesto en la circular sobre modificación de servicios en los proyectos de obra de 7 de marzo de 1994 todo ello propuesto en Madrid a día de abril de 2015 la subdirectora general de estudios y proyectos fue encisla Sánchez Gómez y el director general de Correteras Jorge Urrecho Corrales a todo ello le quiero decir que por favor trabajen a partir de todo lo que se les ha ido dejando que ya se les ofreció y se puso a disposición a todo este grupo del Partido Popular para todo aquello que hiciera falta y que no trabajen a través de los medios de comunicación es un ruego es un ruego simplemente que por favor de verdad trabajen que a Benalmadena le hace falta esa modificación y si hay que seguir exigiendo y miren lo que le digo exigiendo al gobierno central y al ministerio de fomento que cumplan con sus obligaciones es lo que tendremos que hacer todos y aquí nos tienen a nosotros para utilizar todos los medios que estén en nuestra mano para poder beneficiar a los vecinos de Benalmadena y sobre todo a nuestra industria muchas gracias por atender ese ruego si es que lo hacían si hombre ha hecho el ruego pero le tengo que decir que todos los días trabajamos por los vecinos de Benalmadena no con el que trabajamos de todas formas la señora Elena Galán le quiere hacer una pequeña reflexión yo sí sobre todo porque nos pide algo que usted no hizo nos pide que no tengamos ese carácter de partido partidista que utilizamos y que aprovechamos usted todos los partidos aquí presentes habíamos defendido de una o de otra manera durante años durante años me da igual lo que usted diga tenemos la hemeroteca gracias a Dios existe todos los partidos aquí presentes y le hablo del mío en concreto porque es el que más conozco habían defendido el tema del acceso de las 2.22 pero usted fue la única que lo utilizó de una manera electoralista y todo el pueblo de Benalmádena todo el pueblo de Benalmádena lo sabe no puede usted decir que no cuando todos hemos visto las vallas publicitarias donde usted la alcaldesa había conseguido los 2 millones de euros tenía usted tenía usted que haber aprovechado las fuerzas de todos los grupos políticos pero usted quería aprovechar que teníamos unas elecciones ahí y sabe lo que la gente ha visto los ciudadanos y las ciudadanas de Benalmádena que han acabado las elecciones municipales que el atasco sigue y que el gobierno central nos dice que probablemente de esto no hay nada porque todo está a la espera de un convenio con la empresa concesionaria todo está a la espera de un convenio con la empresa concesionaria quiere decir que ustedes vendieron humo porque hasta que no veamos meter ahí una máquina no vamos a creer que de verdad ahí se va a poner dinero porque pasarán los meses y perderemos los dos millones de euros que usted tan maravillosamente consiguió porque parece ser que los demás nunca hemos hecho nada nunca hemos instado a todas las instancias habidas y por haber para conseguir ¿cómo que no? ¿cómo que no? lo que pasa es que nunca nos han hecho caso nunca nos han hecho caso pero eso no quiere decir que no hayamos peleado me quiere dejar que hable me quiere dejar que hable pero si es que yo estoy en el uso de mi palabra no en el suyo yo le he dejado a usted que diga todo lo que haya querido decir yo le he dejado a usted lo único que le he pedido es que utilice señora Gárvez quiere por favor mostrar un poco de educación que termine su exposición yo ya voy a acabar mi exposición yo ya voy a acabar yo también me parece que no me deje terminar la exposición usted es el que está cortando mi libertad mire señor señora Gárvez sentimos mucho que se sienta usted tan ofendida con su libertad de expresión lo sentimos un montón el tema es que son los ciudadanos y las ciudadanas de Benalmádenas los testigos de esta venta de humo que ustedes han hecho solo para aprovecharse para una campaña electoral señora Galán si quiere le vuelvo a leer las cuatro páginas ¿alguna pregunta más señora Galán? si quiere usted le vuelvo a leer las cuatro páginas solamente le he pedido le he pedido que dejen de ustedes de hacer gestos en medios y de trabajar y de pedirle y exigirle al gobierno central lo que tienen que hacer lo que tienen que hacer cada vez que el partido popular ha llegado a este ayuntamiento a gobernar ha iniciado acciones hizo una manifestación y recogida de firmas ya en la época de mi compañero Enrique Moya para pedir este nuevo acceso por lo menos la modificación y el arreglo nadie más se acercó ni nadie más nos ayudó los demás grupos políticos cuando está el partido popular se tienen que unir para quitarnos del medio eso es lo que hace por eso ustedes han hecho dos opciones de censura para quitarnos del medio estamos en un ruego porque porque los ciudadanos de Benalmádena han elegido por mayoría un grupo y unos cuantos se han puesto de acuerdo para otra cosa y yo solamente y reitero es lícito claro que es lícito y yo eso no se lo voy a echar en cara solamente se lo estoy recordando señora Galve en el año 2008 ya se inició un proyecto para arreglar los accesos del kilómetro 22 y una moción de censura impidió aquello continuando pero continúo el tema en el año 2010 en el año 2008 que empezó que empezó el señor Carnero a hablar con el ministerio continuó mi compañero Enrique Moya cuando hice la voz en la censura señora García Galve es solamente pero es que no me deja usted hablar pero es que ya hemos terminado el tema pero si es que yo se lo pido a usted con toda la educación del mundo he dicho que ya hemos avanzado el tema estoy ya le he aceptado el ruego le he escuchado pacientemente es que no había oído que había aceptado el ruego si se lo dije antes que voy a aceptar el ruego como hago todos los días trabajar por los ciudadanos como hace mi equipo trabajar por los ciudadanos por supuesto y de todos los ciudadanos muchas gracias por favor una declaración solamente Ana por favor como usted dice que ruega que sigamos y se ofrece le pediría que a través de su grupo político planteara que en los presupuestos generales del 2016 se incluyera una partida presupuestaria que parece ser que hasta la fecha no está incluida para ese tema por supuesto que sí por supuesto que sí señora Arroyo sin ninguna duda no le he puesto la menor duda pues revise los presupuestos el proyecto de presupuestos me lo digo que esto esté gobernando que es un té además perdónen perdónen le refiero al presupuesto generales del estado que es de donde tiene que endotarse esas cantidades por supuesto que sí y no hay nada incluido y lo mismo que si tienen cita ya para el mes de septiembre con el ministerio de fomento por favor avísenme que voy encantada que voy encantada gracias alguna pregunta más señora Galvez alguna pregunta más por parte del Partido Popular señora Peña señor Muriel hola buenos días a todos bueno y a todas como se dice todo yo creo que yo cuando fui al colegio me dijeron que todo vale para todo no hubiera público perdónenme el que fue al colegio de pagos fue usted pero vale ahora parece que no se puede empezar ni la pregunta por favor ahora la educación no está aquí cuestionando solamente decir buenos días pues bueno pues bien empezamos bueno yo quería hacer una pregunta que la verdad que no ha llegado a nuestros oídos y la verdad que nos gustaría saber hubo unas reuniones que ha habido reuniones con muchos funcionarios del ayuntamiento incluso estaba el señor alcalde el señor de izquierda unida el señor salvador y por lo visto nos estaban haciendo trasladar que diciendo que a todo el mundo que las arcas municipales bueno que el ayuntamiento estaba intervenido la verdad que a mí me gustaría saber si eso es así o ha pasado posteriormente después de la de la de la vestidura vuestra para tener la primera noticia porque nosotros que sepamos este ayuntamiento no está intervenido ahora si ustedes lo que están trasladando esto para para incurrir al miedo o al temor de todo el mundo para trasladar que nosotros pero a mí me gustaría saber porque yo es la primera noticia que tengo y hoy ya por eso le digo que también no sabéis por dónde empezar porque he visto hoy también un anuncio en el noticiero de Benalmádena donde dice que la bueno que el partido procura hacía malas prasis presupuestarias eso que significa que falseábamos las cuentas no perdone usted la prasis no sé que falseábamos las cuentas yo simplemente le decía a todos los ciudadanos que cuando para que lo sepan y lo tengan en conocimiento todos los benalmadenses cuando un equipo de gobierno entra a un ayuntamiento se hace un encuentro un recuento de todas las cajas a la entrada y a la salida y la firma el alcalde entrante y el saliente lo firma el interventor y el tesorero nosotros cuando llegamos al ayuntamiento de Benalmádena llegamos al ayuntamiento de Benalmádena había un arqueo de caja y aquí está firmado por el tesorero municipal y el interventor pues son habilitados nacionales por lo tanto no tienen por qué engañar a ningún ciudadano porque esto no es política esto es la verdad y el interventor de Benalmádena tenía menos 621.000 euros en las cuentas en toda la relación de cuentas que aporta tanto el tesorero como el interventor aquí están todas las cuentas municipales y aquí dice que el 22 del 6 del 2012 en las cuentas había menos 600.000 euros y a la salida nuestra esa misma situación se produce el arqueo de caja lo firma el interventor y el tesorero y la alcaldesa saliente que fue Paloma García Galvez pues nosotros dejamos esa misma cuenta la misma cuenta bancaria con 23 millones de euros eso es la realidad bueno pero ustedes la podrán pagar esto es dinero efectivo no es presupuesto 23 millones de euros en caja entonces que vengan a decirle a los ciudadanos o a los trabajadores para incurrir al miedo o al temor de que nosotros bueno que el ayuntamiento está intervenido o que la verdad me gustaría saber eso o si no yo lo voy a pedir por escrito si eso es así ustedes me lo ratifican por favor me gustaría escuchar eso de ustedes del señor alcalde o del señor de Izquierda Unida si eso es así para yo solicitar ese informe al interventor del secretario que es que ellos son habilitados nacionales y ellos no falsean estas cuentas y otra cosa que se ha hecho aquí mención hoy también en el tema del anuncio aquí del noticiero que dice el señor concejal de Hacienda que había impagos a bancos y es la primera noticia sí, sí, sí si quiere se lo leo pagos a entidades financieras Manuel Arroyo también lamentor que este retraso de los pagos a entidades financieras ha generado una serie de intereses ¿quién pago? ¿o qué retraso a entidades financieras? eso no ha dicho eso es una nota de prensa esto está aquí entrecomillado a mí me gustaría saber qué impago ha tenido la entidad financiera porque yo es la primera noticia que tengo entonces ustedes que están intentando dar temor no sé pero la verdad o están diciendo la verdad a mí me gustaría que explicaran todo esto que están diciendo de verdad ahora se lo va a explicar el señor Arroyo bien lo último que ha planteado usted no ha salido en mi boca yo lo que sí he dicho vale vamos a ver yo no escribo las notas de prensa señora Cifrián yo tuve una rueda de prensa y expliqué y yo sí dije claramente que ustedes han tenido una mala prasis presupuestaria y la prasis la palabra prasis la busca usted en el diccionario es una práctica presupuestaria errónea yo no he dicho que sea ni ilegal ni que sea fraudulenta si usted lo interpreta así usted sabrá por qué en primer lugar usted sabe perfectamente que el presupuesto usted ha dejado por una serie de movimientos que yo no le culpo a usted pero una serie de movimientos contables nosotros estamos como usted dice hay liquidez y no se puede utilizar puesto que está todas prácticamente todas las partidas sin consignación presupuestaria debido a que a que usted el año pasado quiso presentar un superávit maravilloso y dejó sin pagar una serie de facturas que las ha pagado este año y se ha cargado el presupuesto no me diga usted que es mentira y eso que genera la deuda proveedores sabe usted que genera unos intereses de morosidad que es a lo que yo me refería si a mí me lo han interpretado mal eso no es mi problema pero yo no he dicho en ningún momento yo he dicho la deuda exacta que había a día de ayer y especifique la deuda que había con bancos si se me ha interpretado mal yo le digo pero que sí que lo pone ahí que yo no lo he leído vale si se me ha interpretado mal pues yo preguntaré a ver quién me ha interpretado mal pero le estoy explicando y no me llegará que se han generado una serie de intereses de morosidad importantes hombre precisamente debido a que usted teniendo liquidez no abonó esas cantidades en el ejercicio presupuestario anterior dice tengo este superávit y ahora tiene usted más de 14 millones de facturas con consignación que no abona más otras que estaban sin consignación ahora las abona usted en enero ¿qué sucede? que el presupuesto de 2015 lo ha dejado agotado de consignación ¿sí o no? lo que pienso la verdad que si el informe fiscal de la liquidación del presupuesto que firma el interventor municipal y se lo puedo repetir que también tiene la factura no consignada presupuestariamente que tiene la 143 que figura en la liquidación del presupuesto es decir que aquí la factura del cajón también hay que reflejarla en la liquidación y la firma el interventor y dice que un superávit el superávit no es irreal eso es la verdad ¿le guste o no le guste? ahora ¿que tiene que seguir haciendo esfuerzos que el ayuntamiento tenga un gran deudamiento por toda la trayectoria que tiene? pues sí ¿que el ayuntamiento tiene una gran deuda? sí pero no lo hemos creado nosotros nosotros hemos intentado poner pie en pared ahora ¿que tienen que seguir trabajando duramente? sí pero a mí también me gustaría saber lo del tema de que el señor alcalde vaya diciendo por las dependencias municipales con el señor de izquierda que el ayuntamiento está intervenido por favor que me expliquen si eso es verdad vamos yo esa es la primera noticia que tengo lo que sí le he dicho y le he explicado lo que usted me ha pedido y usted sabe realmente porque lo hemos comentado además que el presupuesto en las circunstancias que nos encontramos o se hace una modificación importante o está votado usted lo sabe y me lo reconoce ¿no? que yo entiendo que la praxis prácticas presupuestarias que se ha dado lugar a eso es el no haber abonado esa deuda del año anterior bueno lo que sí es curioso es que en el año 2012 2013 se le quita toda la deuda a proveedores y que hoy por hoy siga habiendo 15 millones de deuda a proveedores 15 si fueran 15 solamente bueno dígaselo esto a los proveedores que no se les debe dinero a la Junta Andalucía a la Diputación a la Comunidad no se les paga porque los proveedores solamente eran los proveedores locales o las pymes pero no se podía pagar a entidades a instituciones entonces se le debe a Mancomunidad se le debe a la Junta Andalucía y se le debe a la Diputación a la Mancomunidad eran 5 millones de euros a la Junta Andalucía eran 3 millones de euros y a 1.600.000 a la Diputación por lo tanto no diga que se paga toda la deuda que no se debe a proveedores está usted diciendo eso que no se debe nada a proveedores no que no se le pagó a todo el mundo no pero ya ha cambiado el discurso no no que no se le pagó a todo el mundo usted está diciendo que se le pagó a todo el mundo usted dice que no se le debe nada a proveedores, ¿no? Que no se le ha pagado todo el mundo. ¿Y saber el importe de esa deuda? ¿Sabe el importe de esa deuda? Esa que se debe, la que no es todo el mundo. Estamos hablando de casi 15 millones de euros. Pero bueno, pero es que no se pagó. Lleva razón mi compañero cuando dice que el presupuesto es irreal. ¿Y que no se pagó? ¿El ayuntamiento está intervenido según sus palabras? ¿Sí o no? A mí me gustaría saberlo. A ver, lo que he dicho, el ayuntamiento, dentro del plan de ajuste, es como si estuviera prácticamente intervenido. Porque el margen de María Obra es el que hay. No, lo que va a decir. Yo entonces confirmo que el ayuntamiento de mi hermano está intervenido. Bueno, pues yo eso por favor lo voy a solicitar por escrito para que me lo confirme el interventor. Porque es que la primera noticia que está es que el ayuntamiento está intervenido. La verdad es que... A mí sí me... A mí sí no importa. Tanto ese miedo no se puede. No, pues nosotros metemos miedo de nada, de nada. ¿Qué vamos a meter miedo? Miedo que viene el PP, ¿no? No. Nosotros lo que decimos, las dificultades que hay para poder meter gente de la bolsa y para poder meter trabajadores a realizar trabajos que hacen parte. Eso es lo único. Y luego, para poder contestarte muy bien, pásame la grabación que tenéis para escuchar. Además, que me gusta a mí escucharme. Esa palabra está... Son trabajadores del ayuntamiento... Que han tenido el detalle de grabarnos, pasárnosla. Se ha dicho tú, o estás diciendo que está grabado. Ah, claro, ahora es legal. Pero hace un rato me estaba diciendo que estaba aquí, ¿no? No, que está en un WhatsApp. Ah, en un WhatsApp. Ah, pues pásalo. Pásalo, pásalo. ¿Hay alguna pregunta más? Señor Muriel. Sí, un ruego, por favor. Bueno, me quedo claro que aquí no dice la verdad. En el proyecto no dice la verdad. Y usted dice que el entrevistado está intervenido. Y aquí dice que no se ha pagado. No se ha pagado. Se debe o no se debe a proveedores. Dígalo usted. Usted le ha pagado a todos. No se ha pagado a todos los proveedores. Coménteselo usted a ellos cuando venga. Yo le invito a que usted esté conmigo todos los días. A la puerta del despacho y cuando vengan los proveedores los recibimos. Y usted le diga que le ha pagado a todos. Quiero hacer un ruego. Por favor. Del tema de la limpieza. La verdad que en este último mes no he traído aquí el tema fotográfico. Porque la verdad que solamente tienen que meterse en redes sociales. O en muchas peticiones vecinales que están haciendo de forma escrita o incluso implícita. ¿Perdone? ¿Tengo dos fotos anteriores de otro año que no estaban las calles? ¿Perdone? Es que echar la educación, por favor. Yo simplemente quiero decir. Continúo. Entonces, que la verdad simplemente hacer un ruego. Hacer un ruego. Que, por favor, la imagen que estamos dando de la época actival del turismo. La verdad que no es la más idónea. Por lo tanto, me gustaría que especificaran tanto el concepto de limpieza como el señor alcalde. Se dedicaran a esto para intentar mejorar el tema de la limpieza. Muchas gracias. Hombre, el pueblo yo no digo que esté bien. Porque la verdad es que hace falta hacer cada día más. Y cuanto más se hagan, más. Pero, hombre, hace treinta y tres días estabais vosotros aquí, ¿eh? Porque os dedicáis vosotros ahora a tirar la basura. Pero, bueno, lo que interesa, nosotros desde que hemos llegado hemos hecho un plan de choque. Lo hemos hecho, ya estamos, ¿no? Es que lo hemos hecho. No, un plan de choque de limpieza hasta el mes de agosto. Y si podemos, lo vamos a continuar. Y ya he solicitado, y posiblemente la semana que viene, entren doce operarios de la bolsa para tener pueblo limpio. Su preocupación es también la nuestra, no lo dudéis. Y aprovecho una vez más para decir que desde el ayuntamiento, con los recursos, los mismos que tenéis ustedes, no creo que ellos tengan mucho más, estamos intentando dar un servicio bueno o muy bueno. Y que esa es la idea de trabajar y pedirle una vez más a los ciudadanos que nos ayuden a mantener el bórum. Pues esa es la línea de trabajo y es la que vamos a continuar. Muy bien, pues eso, insistir a los ciudadanos que la limpieza es responsabilidad de todos. Y que entre todos tenemos que cuidar la ciudad, nosotros pondremos todo lo que desde la parte institucional corresponde, pero también pedirle a los ciudadanos que... Ahora, ¿qué parece que somos los más incínicos del mundo, los de Veran Madres? No, no estamos diciendo eso, señor. No malinterprete usted las palabras. ¿No se lleve usted el debate donde se quiera? Estamos pidiendo responsabilidad a los ciudadanos, conciencia, pedagogía. Que Veran Madres es uno guarro, que no sé cuánto, que la gente es muy guarra. Me dice que parece que los benarmadenses somos los más guarros del mundo mundial. Pero vaya usted a fundir a la Torre Molino o a Málaga, si te muero. Vaya usted a esos pueblos, incluido Málaga, claro, te ríes, te sonríes porque no te importa. En Málaga tiene que hacer un plan de limpieza y ya el mismo debate. En Fuencirola el mismo debate, en Mija el mismo debate. En Málaga tiene que crear también un plan de limpieza. Y además ayudarnos, ayudarnos a través de la mancomunidad, que consigamos un plan de sensibilización ciudadana para que la gente, los ciudadanos colaboren. Que desde la mancomunidad se está pagando a algunos pueblos. O sea, que eso de crear conciencia no es malo. No, 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 no. No es malo. Y en lo que no estoy de acuerdo en, y disculpad que me incorpore el debate, de que se generalice, de que todos nuestros vecinos son unos pueblos, como usted está diciendo. Porque lo que dicen en redes sociales no diría. Por eso le digo que pida sus palabras porque hay personas que no van a pagar aquí justo por pecado. Gracias y buenos días. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algún ruego? Muy buenos días a todos, señor alcalde, señores y señores concejales. Bueno, saludar especialmente a los ciudadanos, que no me importa la edición, y muy especialmente a los ciudadanos que están en este salón de pleno, por aguantar el debate y sobre todo por aguantar el calor. Yo también quiero hablar de limpieza, sinceramente, y lo digo desde una óptica más como ciudadano que como político y como concejal de este ayuntamiento. Yo le puedo decir que hace décadas, no le estoy diciendo que hace tres años la ciudad estaba más limpia, o hace dos años, o hace noventa días. Décadas, que yo no he visto de una manera tan sucia como está ahora. Yo voy a hablar de otro tipo de limpieza, otro tipo de limpieza que no podemos listosa, es menos importante. Voy a hablar de la limpieza de cauces y arroyos en nuestro término municipal de Benalmarga. Trabajo que se tiene que hacer precisamente ahora en este mes. En este mes de julio, ¿por qué? Por dos motivos. Porque estamos en verano y es una medida que facilita la prevención de incendios, especialmente en la periferia de la ciudad, especialmente en las urbanizaciones. Y también, porque para el invierno, cíclicamente se ha demostrado sobre todo Málaga y su provincia, tiene que estar preparada para la prevención de inundaciones y avenidas de agua, porque septiembre y octubre en ese sentido suelen ser meses bastante difíciles. Te voy a decir que efectivamente las competencias en este sentido están muy delimitadas. La Junta de Andalucía tiene competencia legislativa y también competencia económica en ese sentido. Es la que tiende que limpiar, de drenar, de limpiar la vegetación, los cauces, la policía de agua. La comunidad autónoma y el ayuntamiento es el encargado de limpiar de residuos sólidos urbanos, lavadoras, enseres. Cosas que algunos ciudadanos, que aquí sí tengo que decir, que esos ciudadanos que sueltan lavadoras, enseres, no demuestran todo el civismo del mundo, y lo digo con todo respeto, y toda la educación. Si lo voy a decir ahora que no me escucha nadie, que no me escucha sobre todo otros ayuntamientos de la comunidad autónoma, que la Junta de Andalucía tiene decenas de millones de euros que deja sin gastar, única y exclusivamente para este tema, para limpieza y el tragado y el drenaje de nuestra comunidad autónoma. Y de eso, señor alcalde, que estoy seguro de que le pueden hacer caso. Mi pregunta es sencilla, y perdón por la longitud de mi exposición. ¿Están trabajando en ello? Muchas gracias, alcalde. Bueno, es cierto, llevamos solo 40 días, estamos intentando priorizar todo el trabajo que hay que realizar, poniendo muchas cosas en orden, y por supuesto, vamos a trabajar en ello. Vamos a trabajar en ello, en los próximos días nos pondremos en contacto con la Junta de Andalucía para insistirles y exigirles que procedan a la limpieza de esos cauces. También pedirle a los ciudadanos, como ha dicho, ese punto de civismo, que necesitamos todos, porque al final tener un municipio limpio nos corresponde a todos. Gracias. ¿Me permite una réplica, alcalde? Es muy sencilla. Sí le pediría celebridad, celebridad porque julio es vital para esta cuestión, tanto en materia de incendio como en materia de prevención. Y un consejo, admítamelo como de manera respetuosa, den prueba de que efectivamente están trabajando de cara a los 70.000 ciudadanos que vienen en Menormádena, que están trabajando para la decena de miles de ciudadanos que están ahora mismo graneando, y de esa forma se podría olvidar el debate también que todavía están en sede en un proceso interno de la organización, y de lo que se trata, todos nos van a ir para que tengamos resultados de puertas más fuertes, no de puertas más fuertes. Muchas gracias. Señor González, muchas gracias. Voy a poner la máxima celeridad en ello. Sí le ruego que si el mes de julio es el indicado para hacer estas cosas, que no espera el último día para decirlo. Que tiene mi despacho abierto para venir y contármelo cuando necesite, ¿vale? No obstante, voy a trabajar con la máxima celeridad para ello, ¿vale? Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. Señor Macías. Buenas tardes a todos. A través de los medios de comunicación hemos tenido noticias de la creación de la oficina de rescate del ciudadano en el Ayuntamiento de Benalmádena. Nuestras preguntas son en qué consiste dicha oficina, a cuántos benalmadenses ha atendido desde su apertura, y si tiene algún tipo de competencia en ella la Delegación de Bienestar Social. Bueno, la oficina de rescate del ciudadano estaba dentro de la oficina de rescate del ciudadano, del acuerdo programático que suscribimos con el equipo de gobierno. Contempla a personas que están sin techo, personas que padecen pobreza energética, y personas que tienen problemas con su hipoteca o con su alquiler. Se han atendido a 33 familias. Se ha llegado a un acuerdo también con el juzgado de Torremolinos, porque nosotros le solicitábamos una base de datos. Base de datos en la que constaran los demandados por desahucio. Esa base de datos presentaba dos problemas. Uno, que no hacía distinción entre empadronados de benalmadena y de Torremolinos, y otro problema es que no distinguía entre desahucios de primera vivienda, vivienda habitual, o de otra propiedad añadida. Entonces, a la solución que llegamos es a que se adjuntara una copia en cada demanda que se produzca de desahucios de empadronados en benalmadena, para informarles de la posibilidad que tienen de asesoramiento en nuestra oficina de rescate del ciudadano. La oficina de rescate del ciudadano, como he dicho, ha atendido ya 33 familias. Dos de ellas ha habido lo que se llama reestructuración de la deuda, una negociación con el banco para dar solución a los problemas. Se está trabajando también con los bancos, con Unicaja sobre todo, para que la deuda que se tenga se pueda posponer, o se pueda convertir, eso se llama una demora, durante cinco años paga un mínimo, que estamos intentando que sea el 30% de los ingresos de la unidad familiar, para que la familia durante este tiempo tan duro, y que no encuentra trabajo y lo tienen tan difícil, puedan hacer frente a su hipoteca. En última instancia, con el tema de los alquileres, hay familias que deben a sus arrendatarios, deben cantidades importantes. Estamos negociando con ellos para ver si se puede llegar a un acuerdo, y en última instancia estamos intentando ofrecer una vivienda de alternativa habitacional. Hemos tenido reuniones con Provise, con Cogilco, lamentablemente el estado actual, tanto de Provise como de Cogilco, no permiten llegar a un convenio en este sentido, porque no tienen vivienda desocupada. Bueno, Cogilco tiene varias, pero los alquileres que ofrecen son un poquito más bajos de precios de mercado, pero no dan solución real al problema de la vivienda de alquiler. Y si tiene alguna pregunta más, pues encantado de contestar. Perdón, una sugerencia constructiva en el tema del perdón. Sí, sí, no es por eso, es para el señor Enrique, si le parece, ya que es constructivo totalmente. Si el juzgado no les puede dar a ustedes la información que precisan, ustedes sí que pueden proporcionarle al juzgado quienes son las personas que están en esa situación para conocer los procedimientos. Pero no solamente eso, sino que además, a través del domicilio, porque dice usted que se les iban a juntar las demandas que se presentan, o las demandas que se presentan de las personas que están en esa situación, en esas demandas sí que viene recogido el domicilio. Entonces se puede saber, por lo menos, que es vecino de Benalmádena. Quiero decir que hay mecanismos para agilizar esas situaciones. También es cierto y lógico que por el tema de protección de datos esté restringida esa información. O sea que si tienen un interlocutor con un interlocutor válido, pues eso puede ser fluido. Pero que esa era la idea. ¿Puedo contestar? Lamentablemente los desahucios en España no se pueden detener. Lamentablemente. Si no le digo eso. Ya, pero quiero argumentar hacia dónde va el sentido de la intervención. Bueno, nosotros lo que intentábamos con el juzgado de Corremolinos, y en parte lo hemos conseguido, es adelantarnos. Adelantarnos a la ejecución de los desahucios. Porque evidentemente cuando hay una resolución inminente, hombre, desde la plataforma de afectados por la hipoteca y desde otras asociaciones que están luchando día a día con los desahucios, si pueden luchar y ponerse delante y exponer su cuerpo, como mucha gente ha hecho, pero no es la solución que nosotros consideramos institucional. Entonces, la idea que nosotros teníamos es adelantarnos. Adelantarnos. ¿Pero era la consigna para hoy? Claro. ¿Pero era la consigna para hoy? Sí, bueno. El sentido que usted dice, que nosotros, hacia ello, llega tarde. Llega tarde, porque a nosotros ya no viene la familia desesperada. Nosotros, como prevención, la iniciativa nuestra era adelantarnos al proceso. Que justamente cuando se pronuncia la demanda, nosotros seamos conscientes de ella y tengamos más margen para negociar y para actuar. Señora García, yo creo que mejor se van de acuerdo fuera y así también le... ¿Tiene alguna pregunta más, señora Macías? Pues, utilice el micro, por favor, y haga la pregunta. Gracias. Señora Macías, por favor, o hace la pregunta o... Sí, no, es que quisiera, Enrique, que me dijese si las 33 personas que habéis ayudado están, familias, están bajo... son personas usuarias de asuntos sociales, las 33, bajo informes técnicos. Y también, otra cosilla, me alegra de que hagáis esto. Yo, cuando, en mi época de concejala, intenté hablar con varias personas que tenían piso en alquiler y algunas le cortaron la luz y el agua a personas que vivían allí. Y son personas. Y, vamos, que hay datos, y se habló con ellos y dijeron que bajo ningún contexto le iban a poner la luz ni el agua. Y creo que no se puede cortar el agua a nadie. Y eran personas, o sea, vecinos que tienen su vivienda y por un par de meses le cortaron luz y agua. El dato concreto no lo tengo. Muchos de estas familias, pues sí, son familias que ya, en ocasiones, han tenido problemas económicos y han pasado por allí por un equipo que los ha atendido. Hay otros que no. Lamentablemente, cada día surgen familias de clase, vamos a llamar medias, que se están viendo en la pobreza. La reforma laboral, de la que hacía antes referencia mi compañera Elena Galán, ha ayudado, ha fomentado a que estas situaciones se produzcan. Los contratos de trabajo, el medio millón de contratos de trabajo que el Partido Popular dice haber creado, son contratos precarios y de inserio. Entonces, me alegro, me alegro en el sentido de la pobreza energética, que el Partido Popular tenga sensibilidad en ese sentido, porque, por supuesto que no somos, por eso yo me alegro. Entonces, es simplemente eso. Nosotros estamos intentando paliar esa dificultad. ¿Alguna pregunta más? Usuario del Centro de Mayores, Anika Torres, me preguntan que antes había una apertura de los fines de semana, de un horario entre sábado y domingo, que ahora no se está llevando a cabo. ¿A qué es debido? Porque me paran y me preguntan que por qué no se abre los sábados y los domingos a la misma hora que estaba establecido antes. Bueno, yo el tema lo he hablado ya con Maribel, pues lo he visto, era una estructuración a la hora de ajustar los horarios y en breve se va a dar solución al tema. Simplemente es un ajuste de horario por el tema de verano. Bien, señor Lara, ¿tiene una pregunta? Son varias cosillas que voy detallando poco a poco. En relación con la reunión de comunidades que estoy manteniendo, igual que mantenía anteriormente, trasladar, ya he trasladado a varios miembros del equipo de gobierno de eficiencia en lo que son las barriades de calle, pero quiero incidir sobre todo a hacer una pregunta que cuándo se va a abrir el Camino de la Viñuela, si se sabe, y sobre todo estas personas que vienen por aquel entorno se están fijando mucho del de Proce, que Salvador ya se ha retornado a usted, y sobre todo también las cucarachas y ratas que hay en toda aquella zona. Que por favor se actúe en ese sentido. El Camino está pendiente de las últimas certificaciones y yo creo que en breve, en una semana, 15 días, se dirá. Y también me gustaría preguntar al secretario una cosa. Aquí había una norma que era que las preguntas se presentaban por registro de entrada y si había algunas así excepcionales se hacían al final. Es que a mí no me ha llegado ninguna por registro de entrada. A lo mejor es que no se han presentado que no me han llegado. Es que no lo sé yo para que se me explique un poco el tema ese. Bueno, a mí tampoco me ha llegado ninguna. ¿A todo? No ha llegado desde las pasadas elecciones municipales, ¿no? No ha llegado ninguna por escrito, ¿no? Se pueden formular temas oralmente, que se pueden contestar de forma general en la sesión siguiente o si el destinatario ahora mismo puede dar respuesta en alguna sesión. Eso es lo que dice el reglamento de organización. Lo que sí rogaría al Partido Popular y a vecinos Provera Almadena que, bueno, para dar más agilidad y una respuesta más clara y precisa a lo que ustedes preguntan, porque muchas veces son temas que a lo mejor requieren una explicación más comedida, ¿no? O más, que no vengan a última hora a traer las preguntas aquí que parecen muchas veces que están improvisando. Entonces, bueno, si las preguntas las registran, pues mejor. Es más fácil para la administración, para todos. Vale, entonces, si tiene alguna pregunta más, la señora Cifra tiene una... Perdón, el señor Lárez tiene una pregunta. ¿Qué es lo que se le ha marcado improvisado? Ah, bueno, sí, le tiene que responder respecto a las cucarachas, ¿no? Señor Lara, es cierto lo de las ratas y las cucarachas me ha llegado esta semana la petición y he resuelto que, por favor, fuesen a publicar tanto para las ratas como para las cucarachas y en este transcurso de la semana y van a pasar por el camino de la viñuela. Muchas gracias. La siguiente pregunta, Daniel. Bueno, yo a hacer el edificio, igual que están diciendo, las cosas ya se han hecho y se han solicitado. Es decir, yo estoy remarcando lo anteriormente hecho, que no estoy improvisando en cierta medida en determinadas cosas, ¿vale? Bueno, también estuve reunido con vecinos de calle La Mancha en Arroyo de la Miel. Ya también el señor Salvador Rodríguez conoce la situación de aquella calle. Yo lo que quiero reiterar y solicitar aquí en sección plenaria de que automáticamente, si se puede hacer el asfaltado, contemplar el asfaltado en esa zona y sobre todo lo que son los gordillos de esos árboles los cuales están en la situación, las cuales están, yo creo que usted ya conoce de primera mano y tiene fotografías al respecto que se le ha trasladado a usted. Vamos a actuar. Lo que pasa es que, bueno, como he estado en el gobierno, tú, ellos, sabes que es complicado y encima cuando estamos arreglando problemas gordos que nos dejaron, como el tema del general IFE, tenemos solamente ocho parejas trabajando. Pero vamos, que estamos en ello para arreglarlo. ¿Vale? Gracias. Por favor, Víctor, si me permite. Gracias. Gracias, Salvador. También comentar que ya se aproximan lo que son las ferias de Veran Madena Pueblo y como el próximo día 20 de agosto tenemos la próxima sesión plenaria, he visto pertinente formular la pregunta ahora mismo. ¿Por qué los aparcamientos de recintos feriales siempre todos los años se abren? Puntualmente, para la fecha de la feria de aquí de Veran Madena Pueblo y bueno, siempre ha advertido el peligro yo creo que secundario que tiene y directo que tiene el Ayuntamiento a la apertura de unos apartamientos a los cuales no tienen las correspondientes licencias para aperturarlos. Entonces, yo quería saber qué solución se le va a dar al respecto, si se le va a dar alguna solución y sobre todo advertir de las diligencias que se puedan producir a la hora de apertura de unos apartamientos los cuales no cumplen con la normativa vigente. Vale, le digo que se está trabajando para proveer de aparcamientos durante las fiestas patronales de Veran Madena Pueblo. Ya se ha hablado con varios propietarios de solares y el aparcamiento del recinto ferial si se abre, se abrirán las mismas condiciones que se abrió el año pasado y el anterior y el anterior. Entonces, bueno, sí entiendo que hay una necesidad de proveer de aparcamientos porque si no nos ahogamos durante las ferias nos ahogamos porque no viene nadie y no tiene donde dejar el coche, ¿no? Pero se está trabajando en eso y es más, se va a señalizar correctamente para que todo el visitante que llegue a Veran Madena tanto por El Ligerón o por Arroyo de la Miel que encuentre claramente los lugares donde pueda aparcar. ¿Vale? Y un último ruego yo ya creo que han pasado unos determinados días incluso meses desde las últimas elecciones del 23 de mayo todavía siguen las cartas electorales o las vallas publicitarias y yo ruego, por favor cual sea el equipo que esté anunciado que por favor se retire que tantos rifirras hemos tenido yo no me incluyo, pero bueno ha habido en esa campaña electoral que por favor se retire. Le cuento había la opción de taparlas con el coste que suponía o esperar a tener una campaña institucional que las tapase y no ahorramos ese coste de taparlas sin nada, ¿no? Hemos necesitado unos días para poner en marcha una campaña de sensibilización para mantener la madera limpia una campaña cívica para de alguna forma hacer pedagogía sobre la limpieza en un municipio turístico durante los meses de verano y si no hoy mañana están puestas las nuevas vallas con el eslogan con todo lo que le pedimos a los ciudadanos para mantener la madera limpia y si no se ha hecho tanto ha sido por ahorrar en costes que no ha sido entiendo perfectamente yo tampoco me gusta verme la cara todos los días cuando bajo al arroyo es una cosa pero estamos ya trabajando en ello sí, venga muchísimas gracias en el último pleno hice un ruego que le hizo bastante gracia a uno de los señores de Costa del Sol si pueden pintar el señor Juan Ramón se reía mucho cuando ya hablaba de los vecinos de Santa Ángela Norte yo no sé si era una sonrisa sarcástica como el de la hechiste de la hiena o no sé a qué respondía esa gracia pero vuelvo a reiterar otra vez ese ruego públicamente porque los vecinos de Santa Ángela Norte siguen sin tener uno de los jardines que se dejó en su día por parte de Hielco por parte de una promotora el único jardín en el cual tienen la pequeña caseta de la asociación está absolutamente sin regar está sin riego yo hice el ruego en el pasado pleno los servicios operativos con camiones cubas por las tardes lo estaban haciendo por favor que continúen que están las plantas secas están las plantas secas se están regando los árboles y me comentan la presidencia de Santa Ángela Norte pero lo que es el parque que hay junto a la asociación de vecinos está absolutamente seco reitero Salvador esa petición porque se va a perder y es una pena que se pierda ¿vale? eso no lo ruego señor Cifriante acepto el ruego entiendo que el barrio de Santa Ángela Norte es verdad que necesita de mucha inversión por la forma en que terminó toda la urbanización y las empresas que ahí construyeron algunas se fueron dejaron las avales de por medio entiendo que es un problema grave para el municipio y que tenemos que atajar entre todos llevamos 40 días en estado de 3 años vamos a intentar poner las cosas en su sitio y no se preocupe que vamos a intentar regar los jardines se van a perder en esos 40 días se pueden perder con el calor que hace ya le digo que le acepto el ruego vale gracias otro ruego que voy a hacer es el siguiente bueno voy a responder al señor Enrique en el postre del sol si puede tic tac sobre el tema de los locales de ensayo ahora que tengo mi turno de palabra los locales de ensayo tuvimos que sacarlos porque había un informe de peligro inminente por parte de un técnico municipal del arquitecto municipal que es el señor Paco Madri y se lo cuento para que usted se entere de eso no se contaba con ningún local municipal para poder meter a estos chicos pero si ante el riesgo que generaba ese informe y el riesgo que generaba según el técnico municipal por responsabilidad política se cerraron los locales se estaba en trámite se hubo que sacar a otra asociación de otro local cerca de Pueblo Quinta ese local está ya casi terminado para que puedan entrar los locales de ensayo así que lo digo usted que se censuró es que no tuvimos más remedio que hacerlo y si usted es muy dirigente y puede hacerlo con los señores trabajadores municipales lo que nosotros decimos por favor hágalo termínelo y metáis los locales de ensayo pero por favor haga honor a la verdad nadie censura a nadie ¿qué vamos a censurar? ¿qué intención tenemos censurando a los grupos a los grupos de jóvenes a los grupos de músicos? ¿qué censura? es que no lo entiendo y otra cosa hay otro rongo al señor es que no es del todo cierto lo que ha dicho no hay un proyecto que está a punto de terminarse para los locales de ensayo hay un proyecto técnico la relación de un proyecto técnico pero no hay ni consignación presupuestaria ni absolutamente nada para que los chavales se puedan meter allí entonces no sé a qué dice qué ha estado haciendo usted no sé qué vamos a hablar con propiedad entonces a los chavales se les sacó porque evidentemente había un informe técnico ustedes creo que intentaron poner en marcha un proyecto para reubicarlo pero lo único cierto es que no se ha llevado a la práctica y se ha quedado tal como estaba ¿vale? la siguiente pregunta me comenta mi compañera que le da comparsa si estaba casi terminado así que informense bien de lo que tiene y ese si estaba terminado va a poder meterla a los grupos musicales luego otra cosa es al señor Manolo Arroyo por favor le ruego que cuando ustedes emitan una nota de prensa o un comunicado de prensa se lo lea y más si es de su área porque en ese comunicado de prensa vienen recogidos contemplados entrecomillados lo que ha dicho mi compañero del tema de la praxis y el tema de los bancos y entidades financieras así que por favor le hace sus comunicados de prensa y más si es de su área señora Cifrián yo no he hecho ningún comunicado de prensa yo di una rueda de prensa entonces la rueda de prensa como usted sabe el periodista toma nota y escribe yo no he redactado la nota de prensa ¿de acuerdo? le vuelvo a decir que se mire sus comunicados de prensa en su movimiento de comunicación ¿para qué va? pues yo voy me deja la pena yo solamente quería añadir al tema de los locales de ensayo que efectivamente había un peligro inminente y tuvieron que salir de allí pero se ha dejado sin decir que había un proyecto ya hecho y presupuestado y lo único que tenían que hacer ustedes si de verdad estaban interesados en esos locales de ensayo es meter ese dinero en los presupuestos y haber hecho los locales de ensayo y haber resuelto tan resolutivos como son de una vez por todas el problema de los locales de ensayo en Benalmádena o sea que históricamente el proyecto estaba hecho además lo hizo Elena Benítez en un primer momento y después Paco Artacho lo volvió a llevar y como siempre teníamos esa espada de Damocle en este municipio con estas legalidades de la moción de censura no nos dejaron ustedes poder llevarlo a cabo señora Galán le pediría ¿dónde estaba ese proyecto? ¿dónde se ubicaba ese local de ensayo? pregúntele a los técnicos que tiene que estar porque nosotros todos los proyectos los dejamos en el ayuntamiento públicamente me lo diga ¿dónde estaba ese local de ensayo que usted ha dejado el proyecto le estoy diciendo en los mismos locales he hecho un proyecto donde ya el peligro desaparecía ah no ustedes mire eso es totalmente incierto había un proyecto hecho y daba solución a los problemas de los locales de ensayo para que desapareciera el peligro que efectivamente era cierto y era real lo único que había es que presupuestarlo y si no pregúntele a los técnicos que ya veo que no tienen ni idea de que existía ese proyecto y ustedes la solución que le dieron es a la siguiente medida es agrandar el tema de los bomberos con lo cual ya eliminaron ustedes esa posibilidad sí, sí yo me acuerdo muy bien de todas esas cosas porque además eran cosas que se llevaron desde las áreas pues mire usted yo le voy a informar está usted muy mal informada porque está usted muy mal informada está usted muy mal informada parte de esos locales de ensayo se estaba haciendo un proyecto y hay un proyecto aquí que se estaba iniciando por nuestra parte para poder ubicar lo que es el archivo municipal por si usted no tiene conocimiento del archivo municipal ahora mismo si quiere usted lo oye y si no, no y eso es así va a tener usted un problema dentro de muy poquito y es que el local actual en el que está el archivo municipal está embargado de un día a otro le van a decir a usted que tiene que sacarlo y se va a encontrar con un grave problema y eso es lo que estamos intentando impedir nosotros se estaba desarrollando un proyecto ¿quién se está riendo? ¿quién sea? ¿quién se tiene que controlar quién se ríe? ¿cómo es? hay un señor que no lo sé continúe señor Cifrián señor Cifrián muchas gracias a los que nos vamos a quedar señor señor Cifrián por favor y en ese proyecto contemplaba el archivo municipal en esos bajos que es una necesidad que va a tener usted y un problema que se va a encontrar usted así que por responsabilidad política lo dice usted lo que no es yo digo lo que es usted es la que está diciendo lo que no es porque ese problema todavía ni existía ni ustedes se habían percatado del problema y Rafael Obrero que entonces llevaba el área de juventud estaba de acuerdo en haber hecho ese proyecto lo que pasa que ustedes no entraba dentro de sus prioridades y como no entraba se quedó el proyecto en el paraíso de los limbos y allí lo dejaron morir y ahora ha surgido el problema del archivo y ahora van a unir el problema del archivo con la solución de los locales de ensayo mire señora Cifrián que ya llevamos aquí mucho tiempo bueno si no hay más preguntas pero a ver a eso me refería antes con lo de improvisar todos ustedes han preguntado y vamos a hacer una segunda ronda la señora Olear yo recuerdo que la legislatura anterior sobre todo el grupo de izquierda unidad decía que nadie se metía en la forma que ellos organizaban su trabajo yo creo que nosotros no estamos cometiendo ninguna ilegalidad simplemente estamos actuando conforme establece la ley oportuna me gustaría trasladar un recordatorio de una pregunta que hice en el anterior pleno sobre los miembros del Consejo de Administración de Mavesa que todavía no hemos recibido la contestación recibiste el acuerdo programático y la lista de teléfono y todo eso lo único que se me ha olvidado ha sido pero vamos que lo paso lo apunto y todo paso lo demás lo recibes todo ¿verdad? todo lo que pediste ¿no? yo le contesto si quieres Víctor mira esto es muy fácil para saber lo que vamos a cobrar lo único que tienes que hacer yo no estoy diciendo simplemente preguntar ¿quiénes son los miembros? me ha preguntado lo que van a cobrar bueno no te preocupes si te contestará por escrito yo no le voy a buscar ahora bueno de todas si puedes y otra cuestión más que cuando el equipo de gobierno anterior finalizó una de las demandas también importantes de los vecinos de Arroyo de la Miel como era la terminación y la ampliación del acelerado en calle Huerta Peralta lo que es una paralela como es Obispo Herrera Oria se ha hecho un paso de peatones se ha instalado una sola señal de advertencia en un carril pero falta la otra dirección sur por si podían tanto movilidad como servicio operativo ponerse de acuerdo para estar muchas gracias ¿alguna pregunta más? nos ha llamado la atención la valización de una de las entradas al salón de actos de la Casa de la Cultura nos hemos estado informando con el técnico municipal y nos comenta que el pasado viernes 24 desde la Casa de la Cultura se da visualificaciones sobre unas dietas que hay en la cornisa tengo la mano en la mano el informe de tareas de bomberos donde dice con fecha 25 de julio que la tarea que se ha desarrollado a las 8 y cuarto de la mañana que se pone aquí atendiendo a la directriz marcada el día anterior por Francisco Madrid técnico municipal de licitaciones y así reflejada en el parte de novedades se procede a analizar un perímetro de seguridad en la base del edificio antes indicado ante un posible desprendimiento de la cornisa del mismo que sin más y tras anular el riesgo en la zona se da por finalizada la actuación las dietas a las que me refiero son estas son estas que están justo encima de la entrada por la que las personas que fueron a la reapertura del salón de la casa de la cultura entraron es justamente la entrada que estaba alizada ¿vale? todas las personas que están aquí corrieran ese día riesgo yo pues si digo que se pudiera desprender una cornisa porque además hay un técnico la tarea se realiza el sábado por la mañana subiendo la problemática que había el viernes y la cantidad de personas que iban a pasar por esa puerta yo les pregunto si era necesario poner en riesgo la integridad de nuestros vecinos con la reapertura ese día del salón de acto de la casa de la cultura más aún sabiendo que la reapertura era un acto simbólico porque el verano la casa de la cultura nunca se ha abierto nunca y además con el depresivo calor que perdón ¿oy? bueno precisamente es que el acondicionado no funciona y lo tuvieron que ver ese día entonces yo pregunto ¿dónde está la transparencia que tanto ustedes alardean que tienen cuando no han comentado a los vecinos que podían correr riesgo al ponerse justo debajo de las cornisas que tienen las grietas muchas gracias efectivamente se detectan esas grietas por uno de los trabajadores de la casa de la cultura se le manda una fotografía desde el área de educación al arquitecto a Paco Madrid y el mismo arquitecto nos dice que no hay un peligro inminente le comentamos el hecho de que se va a celebrar allí la apertura la reapertura de la casa de la cultura y el mismo técnico valora que es el que lo entiende yo no soy técnica valora que se puede que no es un peligro inminente y que se puede balizar a la mañana siguiente puesto que hombre hay que arreglarlo y tampoco se va a dejar sin balizar pero que no se corría un riesgo un peligro inminente por lo tanto así se actuó yo comprendo que a ustedes el tema de la casa de la cultura les pica les duele y entonces están buscando a ver por dónde sacar y por dónde buscar temas para poder estropear estropear de alguna manera me deja que yo acabe para poder estropear la reapertura reapertura por parte de la ciudadanía de la casa de la cultura que además fue una fiesta donde los ciudadanos se encontraron muy contentos de que por fin recuperaban ese espacio para nuestro pueblo y ustedes y ustedes ahora quieren estropear no admiten no admiten su fracaso y quieren buscar a ver por dónde lo pueden estropear pues la alegría que se llevaron la gente de nuestro pueblo no nos la van a poder ustedes quitar yo me alegro por ti Elena pero te digo en primer lugar a mí no me pica a mí lo que me preocupa es la seguridad y la integridad de nuestros vecinos eso en primer lugar en segundo lugar como bien has dicho antes hay para gusto los colores hay personas que han disfrutado y hay otras personas que no pero yo ahí no me voy a meter porque yo mi pregunta era que por qué no se avisó o sobre todo haber cambiado la entrada de sitio porque precisamente la que se ha analizado es por donde pasaron 200 personas y podía haberse caído perfectamente cualquier cualquier cacho de cornisa solamente era eso porque no solo sobre todo la red de ahí de transparencia simplemente un carcerito de por aquí no se entra se va a entrar por aquí por seguridad y nos juramos todos en salud simplemente eso pero ya que está la contestación la segunda tengo una segunda pregunta si además en el informe que yo tengo aquí hay que un posible desprendimiento de la cornisa del mismo un informe de bomberos con lo cual no estoy inventando nada el técnico es el que nos dijo que se podía hacer perfectamente el sábado pues aquí el técnico de bomberos dice otra cosa que puede al día siguiente al día siguiente no no la orden fue el viernes y por lo que fuera yo me imagino que interesaría no avisar a los vecinos y a seguir adelante con la reapertura pero que no me voy a meter en eso el pataleo el pataleo se admite Elena tengo la pierna muy quietecita ya soy muy mayor y tú también para hacer este tipo de comentarios independientemente si si tengo otra independientemente si las que hagan falta las que hagan falta vamos en la pregunta venga vale como has comentado que estás en reunión con me imagino con Marcelo Gaitán nosotros nos quedamos a expensas de una reunión en la que solicitamos en varias ocasiones tanto Marcelo como Juan Carlos Anillos en primer lugar para exponerle lo que hemos aprobado hoy aquí el equipamiento escolar de Retamar y luego porque en todos los consejos escolares la reunión que hemos tenido con las Ampas y con la Comba nos pedían insistentemente que se empezara a tramitar la cesión de un terreno para un instituto para un futuro instituto en el arroyo donde precisamente se puso a disposición los terrenos para el centro escolar en la finca Doña María entonces mi pregunta es si se ha existido esa reunión a qué conclusiones ha llegado y sobre todo lo que pedía la Comba con mucha existencia yo creo que con suficiente necesidad era la creación de un bachillerato que aunque la Junta de Andalucía no es obligación porque no es obligatoria pero creemos que con los centros que tenemos aquí en un futuro se nos van a quedar pequeños el tema del bachillerato como había bastantes metros en la zona de la finca Doña María se le pretendía exponer a Marcelo Gaitán que a la hora de hacer la cesión que nos dijera exactamente los metros que hacían falta para el instituto serán 5.700 pero para que el instituto llevara anexo el bachillerato no sé si habéis tenido esa reunión y si la habéis tenido nos podías comentar algo todavía no yo me veo con Marcelo Gaitán ahora en el mes de agosto y tenemos todas y luego con la delegada de educación y todos esos temas que tú has planteado los llevamos a la reunión indudablemente el que más nos preocupaba era el terreno del instituto para Benalmádenas llevamos ya todas ya le hemos mandado vía internet todos los planos el tema topográfico del terreno para que cuando vayamos a la reunión tengamos todo eso avanzado y lo único que para la reunión que tenemos prevista con la delegada de educación que ha estado unos días fuera pues llevamos el tema de nuevo del terreno junto con las previsiones para próximos cursos de un colegio de primaria que es todavía más urgente primero y si ese va a llevar y va a llevar al lado el instituto pero lo que ahora mismo más hace falta es un colegio de primaria indudablemente con la idea de que al lado se construyese el edificio de secundario cuando te refieres al centro de primaria más no te estás refiriendo a los 12.300 metros que ya se pusieron a disposición en la finca doña María para preguntarle a la junta cuándo va a empezar exactamente queremos que se contemple que ellos lo tengan ya dentro de su presupuesto porque ya sabes que como no lo contemplen eso no va a ningún lado bueno pues sin más preguntas buenos días bueno pues para empezar no sé si la señora concejala de comercio o el señor concejal de seguridad como bien saben ustedes desde hace unos años se viene desarrollando un dispositivo por parte de la policía local en la zona del paseo marítimo y fuente de la salud incluso el puerto donde lo que se por lo que se intentaba pues minimizar el impacto de la venta ambulante en los comercios de la zona nos llegan algunos comentarios y algunas quejas y sobre todo algunas dudas por parte de comerciantes de la zona en que se ha modificado en algunos aspectos el desarrollo de ese dispositivo pues si es así nos gustaría que no lo expliquen y cuáles han sido los motivos les puedo comentar que cuando yo llego a esta concejalía me encuentro un dispositivo de viernes sábado y domingo que en la actualidad es el que se sigue desarrollando con unos tramos horarios en algunos días más ampliados y en otros más aminorados en el tiempo y a criterios técnicos de la propia policía y para su información y la de todos los ciudadanos les debo de comentar que en estas últimas semanas hemos empezado a colaborar incluso con el ayuntamiento de Torremolinos que también está teniendo la misma casuística en cuanto a la venta ambulante ilegal y para más información también les comento que en el encuentro que tuvimos ahora cuestión de dos o tres días con el nuevo comisario de la de la Policía Nacional y el comisario jefe de la provincia de Málaga se van a cometer varias intervenciones en toda la costa para combatir todos estos problemas y creemos que con eso pues empezaremos a tener bastante mejoría muchas gracias por su pregunta si quiere le aporto le aporto algún dato efectivamente ustedes cuando llegan le ha respondido la pregunta haga la pregunta de una vez porque si no es que estamos no terminamos nunca yo creo yo creo que usted ha tenido la oportunidad de aconsejarla por tantas preguntas y de la forma que usted quería como que ahora para que también me tenga que decir como yo tengo que desarrollar las mías yo le he hecho una pregunta ha contestado algo pero creo que no ha contestado el todo entonces lo único que quiero es informarle por si le sirve la ayuda yo estoy diciendo estamos hablando estamos pidiendo colaboración yo sé que tengo todos los despachos abiertos porque no podría de otra manera pero bueno que le digo porque son los mismos comerciantes y como aquí representamos a los ciudadanos de Benalmádenas pues me han dicho que lo traslade y es lo que estoy haciendo hoy trasladando una petición vecinal no lo he hecho voy a seguir haciéndolo porque aparte de esta tengo varias más efectivamente ustedes cuando llegan en junio se encuentran con un dispositivo que podría cubrir unos días concretos de la semana si ha llegado a hablar bueno como me dice usted que ha llegado hasta que bueno que ha hablado tanto con policía nacional como con policía local incluso con comerciantes de la zona que me consta que hayan estado hablando ese mismo dispositivo en función íbamos entrando en el verano y con motivos de la afluencia de visitantes iba aumentando el tema está en que ustedes están dando el mismo trato solo de lunes perdón de viernes sábado y domingo en el mes de junio que hay mucho menos afluencia y en el mes de agosto está dando el mismo el año pasado y el anterior se cubría de lunes a domingo y además que este mismo este mismo dispositivo no mermaba la presencia policial en otros lugares del municipio como creo que está haciendo ahora y en el siguiente pleno ya se lo diré eso por un lado por otra también en materia de seguridad o en el área económica hemos podido leer en algunas en algunas notas de prensa en algunas notas de prensa incluso incluso han llegado a decir directamente ¿no? el señor alcalde y los concejales el ahorro para las arcas municipales de una cantidad de 200.000 euros por el traslado o el uso de los escoltas en esta legislatura o en estos momentos mandarlos a o bueno a cambiarles el destino a la plantilla entonces quiero que me expliquen en qué consiste porque lo dicen muy claro en las notas de prensa aquí tienen uno de la opinión y tienen otra de bueno del periódico de la opinión y otra de lo que es el noticiero donde dicen ustedes muy claro que van a ahorrar a las arcas municipales 200.000 euros diga usted en qué consiste ese ahorro porque yo entiendo que ustedes van a dejar de gastar 200.000 euros que es lo que dicen ahí no, 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 no es que yo me estoy vamos a ver cada pregunta me estoy dirigiendo al concejal y además si usted se ha dado cuenta antes de comenzar a la pregunta ya le estoy diciendo a las áreas que creo que va la siguiente no va para usted yo no necesito escoltas porque cuando voy por el pueblo la gente se me acerca y puedo hablar con ellos con tranquilidad no necesito llevar a nadie que me guarde las espaldas para empezar ni siquiera un chofer porque tampoco me hace falta esos 200.000 euros son el salario de cuatro policías que antes estaban condenados a la vigilancia de la máxima autoridad ahora pueden dedicarse a otros beneficios que repercutan en la ciudad pero es más es decir el ahorro viene también en horas extras porque si antiguamente hacía falta cuatro policías y había que tirar de horas extras para cubrir determinados servicios hoy por hoy podemos ahorrar en ese gasto en horas extras entonces pues el ahorro está ahí ahora usted podrá dar las vueltas que usted quiera pero lo cierto es que esos cuatro policías no están ya para para protegerme es muy clarito lo que dice la nota de prensa donde usted dice que van a ahorrar la suma de 200.000 euros de ahorro para las arcas municipales no hable usted ahora de horas extras de que necesita escoltas o no escoltas eso es una cuestión suya personal yo creo que muchos tampoco lo necesitamos puede ser algo operativo o no operativo como usted lo quiera lo quiera pensar que es una opinión subjetiva pero es que aquí ocurre algo y no vaya usted no se vaya a quedar usted en la superficie aquí hablamos que se le ha dicho se le ha dicho donde usted vamos a ver y entrando en en el detalle que es usted o el jefe de la policía o el concejal quien decide donde van los policías donde usted refuerza o no refuerza los dispositivos policiales pero que aquí aquí se le está diciendo a la ciudadanía que el ayuntamiento va a dejar de gastar 200.000 euros y eso es mentira eso no es cierto de otra manera ¿por qué? porque el policía disculpe el mismo policía que antes desarrollaba las funciones de seguridad como escolta ahora mismo está vestido de uniforme en otro destino pero sigue cobrando su sueldo por lo tanto ese ahorro es mentira entonces creo que aquí hay un problema o bien que ustedes tienen un problema con sus notas de prensa o ustedes están mintiendo creo que fue el año pasado o el anterior hubo que llamar a un policía que viniera en comisión de servicio para reforzar los servicios de la madera es cierto es cierto usted lo sabe pues ese gasto este año no lo ahorramos no hace falta llamar a nadie tenemos cuatro policías más destinados a servicios entonces no es que te lo ahorres el dinero que dejas de pagarlo es que repercute en el bienestar de los ciudadanos para eso lo refiero bueno más explicaciones y ya lo de las horas extras pues le diré ahora en los próximos meses lo que vamos a dar en horas extras ¿vale? espero haber respondido su pregunta bueno pues la verdad que no disculpe un momento por alusiones disculpe el ahorro al que se hace mención sobre todo como usted bien ha comentado es en las horas extras resulta que antes estos cuatro policías esa actividad había que sustituirla mediante horas extras y ahora hemos decidido por una mejor gestión y ahorro dedicar a esos policías en lugar de tener que estar pagando horas extras a otros compañeros para que realizaran esa labor pues que ellos mismos en su jornada laboral empiecen a dar estas prestaciones y con todo esto pues no creo que sean ciertas sus palabras ya se irá demostrando en distintos plenos bueno si usted quiere también le invito a que se reincorpore al servicio y podremos contar con un policía vamos a ver el que yo me pueda reincorporar el que yo me pueda reincorporar no yo le hice una cosa yo estoy muy orgulloso de pertenecer a la plantilla de la policía de los dos que deben armar pero también estoy muy orgulloso de estar aquí sentado porque me han elegido los vecinos ¿vale? usted también ahora habrá pedido una excedencia en su puesto de trabajo y yo eso no se lo voy a cuestionar entonces lo que yo haga serán criterios míos personales pero es que también le voy a decir una cosa si usted piensa que por mi falta en la policía local hay una merma en la plantilla usted ahora mismo tiene las formas las formas para poder cubrirla póngase a trabajar pero que no le quepa la menor duda que me siento muy orgulloso tanto de una como de las otras funciones que desarrollo no le quepa a usted la menor duda no le quepa ¿una pregunta más sin hacerla no? bueno vamos a ver en estos últimos días quizás en las últimas semanas hemos visto como como en el municipio en prácticamente todo el municipio ha aparecido pues una cartelería ¿no? de distintas formas a través de lona carteles en farolas y soportes en alguna en alguna en algunas farolas a pie de acera pues promocionando un espectáculo que creo que dio comienzo ayer creo que fue o hoy ¿no? que va a dar comienzo que dio comienzo ayer en el Tivoli bueno pues entonces lo que queremos saber es que como aparece el escudo del del ayuntamiento el logo del ayuntamiento de la almadena pues es saber si tenemos algún tipo de convenio con esa empresa si hay algún tipo de acuerdo de qué manera o si en qué consiste pues mira el acuerdo consiste esta empresa va a llevar ese espectáculo a finales de este año a Emiratos Árabes y a cambio de poner la publicidad en nuestra vida pública nos van a llevar en nombre de Benalmádena a Emiratos Árabes estoy viendo yo entiendo que ese convenio lo tienen ustedes firmado ya y lo tienen estamos estamos redactando ese convenio para poder ampliarlo a otras futuras promesiones porque esta gente ha empezado la gira aquí en Benalmádena y lo va a llevar a otros municipios y vamos a ampliarlo pero si en cuanto lo tenga se lo voy a copiar vale vale no vamos a ver si lo único es nosotros estamos de acuerdo en promocionar cualquier en cualquier aspecto y en cualquier lugar Benalmádena y estamos de acuerdo incluso en ayudar a las empresas y a los comerciantes de nuestro municipio si es que lo tenemos que hacer ahora lo que si queremos es el mismo trato para todos es decir si ahora viene cualquier otro empresario que va a promocionar o va a ayudar a Benalmádena en cualquier forma pues que se le dé la misma posibilidad la misma posibilidad y claro ya me está comentando que bueno que si van a firmar van a firmar un convenio que todavía no tienen terminado o van a ampliar pues cuando de momento los términos están ya pactados verbalmente se va a pasar escrito el convenio bueno pues cuando usted los tenga ya pero de todas maneras si hay algún empresario que se ha sentido o que no ha tenido esa misma opción de momento nadie nos ha pedido la misma posibilidad bueno pero no sabemos si eso va a ocurrir simplemente decidiendo que si hay un convenio cuando usted finalice el convenio pues usted no lo hace de llegar o usted lo hace público como quiera pero claro vemos eso pues teníamos la curiosidad ¿no? y las inquietudes de saber si había algún beneficio para tanto los vecinos de Vero Almadena como para el municipio en su totalidad muchas gracias mira una cosa ya nada más para tu tranquilidad Serrano que tengo muy preocupado lo del convenio no lo sé porque yo no lo llevo pero a diferencia de vosotros que llega a ti un acuerdo con los hoteleros de similes de un tanto por ciento del pago del impuesto por nada en lo que yo tengo conocimiento lo que yo tengo conocimiento es que el señor se ha creado por lo menos en el tiempo que lleva aquí para el periodo ese 14 o 15 puestos de trabajo que eso sí es muy importante yo no le he pedido el carne a nadie estoy diciendo los puestos de trabajo que ha creado ahora si tiene interés que se ve en Vero Almadena ya te lo diremos eso es lo malo de hacer las preguntas por escrito tengo una señor alcalde una dama señor Rodríguez mi preocupación pues si la tengo por todo lo que repercute en Vero Almadena no la digo usted de forma irónica porque si estoy preocupado por todo lo que pueda ocurrir y por lo que pueda ocurrir en Vero Almadena bueno pues la última pregunta es para el señor alcalde y es una pregunta pues muy fácil y bueno pues como usted creo que a todos nos ha llegado son inquietudes a través de las redes sociales y bueno pues para atajar esto de una vez por todas lo que si nos gustaría es que nos diga usted que partidos políticos forman parte de su gobierno a ver si lo voy a dejar claro de una vez por todas no voy a entrar en detalles por los detalles y lo voy a tener por escrito ¿vale? el gobierno lo forman Partido Socialista Izquierda Unida y Alternativa por Vero Almadena ¿le queda claro? no me haga más preguntas no, 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 no perfectamente me ha quedado claro que es lo que yo quería escuchar que los partidos políticos que forman parte de su equipo de gobierno son los que usted ha dicho muchas gracias bien pues sin más preguntas levantamos la sesión ¿vale? gracias buenos días gracias